Tremenda la noticia, acabaste de ganar un juicio a nada más y nada menos que a Google con estas fotos truchadas y esta, a ver, cómo decirlo, esta estafa, no sé cómo lo llamas vos. Es una medida cautelar que presentamos con Martín Leguizamón, mi abogado, a Google. La justicia actuó un montón, se metió a la justicia, porque nosotros lo habíamos advertido a Google. Las imágenes todavía están y queremos que las retiren cuanto antes. Por eso digo que la justicia actuó muy rápido, porque por eso es que se dio a conocer esta cautelar que estamos informando con mi abogado. La verdad que a mí me tenía súper atormentada, porque ya hace tiempo varias personas me lo habían comentado, que habían visto fotos mías desnudas en Google, y la verdad que no es mi cuerpo, trucaron mi cara, pusieron mi cara en otros cuerpos, teniendo relaciones sexuales, etc. Mi nombre también, estaba mi nombre, Pilar Smith, y la verdad que a mí me atormentaba. Entonces, bueno, mi abogado actuó rápidamente y la justicia también para que se dicte esto. Así que estamos esperando que Google elimine esas fotos cuanto antes, porque la verdad que a mí me dañan el honor, me parece algo espantoso, me parece violencia de género digital, que no solamente lo estoy viviendo yo en carne propia, sino que muchas veces como periodista lo conté de otras, porque hay muchísimas famosas, muchísimas famosas que les pasó, muchas que les pase, quizá no lo saben, por eso está bueno después con esta nota que se asesoren, porque realmente es horrible que te pase esto, que gente te comente que te estaba viendo en sitios porno, me parece que no tiene nada que ver con lo mío, y me daña profundamente. Tengo tres hijos, uno de mis hijos también me lo había comentado, la verdad que era muy feo, pero bueno... ¿Qué loco? ¿Te lo había comentado él? Sí, uno de mis hijos... ¿Te encontró con eso? Sí, sí, lamentablemente sí, viste que son noticias como que impactan. En la red están ahí... Están dando vueltas, así que bueno, insisto, hoy estoy un poco más aliviada, porque... Te angustiaste mucho, ¿no? Cuando empezó. Me angustió un montón porque no sabía cómo hacer, Martín Leguizamón me contuvo, me dijo, Pili, esto lleva tiempo, vamos a actuar, pero bueno, viste lo que son los tiempos de la justicia, que igual actuó rapidísimo la justicia. ¿Cuánto llevó esto? Meses, esto estamos, sí, desde... ¿Un año? Menos, 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 menos de un año, pero estamos trabajando, sé que Martín está trabajando de lunes a lunes con este tema y que, bueno, la justicia actuó rápido. A Google ya se le había pedido que las elimine, no las eliminó. ¿Cuánto se le pidió a Google? Y eso más o menos habrá sido, no sé bien de fechas, eso lo tendría que decir mi abogado, pero él fue lo primero que hizo, fue justamente con Google y bueno, y después en la justicia, que es la justicia ahora la que está dictaminando justamente esta cautelar y que le está pidiendo a Google que en el plazo de horas elimine esas imágenes con mi rostro, porque es mi rostro, y con mi nombre, que me perjudica. Y ahora hay que esperar. Vamos a estar obviamente minuto a minuto atentos con Martín Leguizamón para que Google borre esas imágenes. ¿Te pudiste asesorar con otras chicas? Porque en su momento ha pasado con otras colegas del mundo del espectáculo. O por ahí te, no sé si te acordás alguna en particular, que, ¿cómo hiciste o fuiste directamente con el abogado? No, 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 la verdad que fue todo, o sea, no estoy acostumbrada a este tipo de noticias, con lo cual digo, yo fui derecho a Martín que me lo habían recomendado y Martín me dijo yo me ocupo y se lo delegué a él. La verdad que no hablé con colegas, pero insisto que hay que ponerse en tema y ponerse a trabajar, esto no puede suceder, porque te sentís de lo más vulnerada, es horrible. Sinceramente yo la pasé muy mal. Bueno, nos alegra que hayan sido unos meses. Pero valió la pena. Ahora valió la pena. Ahora Google tiene que borrar las imágenes y si no, veremos cómo seguimos. Pero por lo menos en esta primera instancia, con esta medida cautelar, la justicia actuó y está pidiéndole a Google que borre las imágenes. Eso es un montón en este país. Actuó muy bien la justicia, muy bien Martín Leguizamón. A esperar y que no le pase más a nadie. Te juro, es horrible. Te sentís como violada. Es espantoso. Muy feo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Lama. Arrancamos la temporada número 9. Feliz año para todos. Feliz año. Acá estamos trabajando. Feliz año, chicas, para todas. Gracias. Siguen este año acá con nosotros. Qué bueno que estén acá. Vamos a repasar algunas cosas que pasaron durante el 2023 que nos dio tela para cortar por todos lados. Pero antes, ya saben, pueden escribirnos como siempre. Arroba al ejército de Lama. Son nuestras redes sociales. Ya podemos empezar las polémicas desde ahí. Y también les quería contar que tenemos un emprendimiento, un comercio, una empresa. A partir de ahora hace todo con Surfinanzas Empresas. Mirá. Vende más cobrando con Surfinanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. Y en un rato tenemos programa estreno del Bailando 24. Ya ahora hoy bailan cuatro. Parejas no se lo pierdan al término de Lama porque viene picante. Cuando pensás en tus vacaciones, ¿a qué les da prioridad? Contar con asistencia médica, a descuentos en espectáculos o que tu pasaje tenga beneficio. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje. Ingresá en RutaAtlántica.com al WhatsApp 11 34 34 5000 o con tu agenciero más cercano. No lo dudes, Ruta Atlántica piensa en vos. Mirá. Ruta Atlántica te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables. Durante tu estadía contás con asistencia de cerrajería, descuentos en gastronomía, espectáculos y asistencia médica online las 24 horas. No lo dudes, Ruta Atlántica. Bueno, y algo que tuvo el 2023 es separaciones. Oh, la de separaciones nos pasamos contando separaciones de todo tipo, de matrimonio, de pareja reciente. ¿La más escandalosa? La más escandalosa es la de Fernanda. No, la de la barropa es gay. Bueno, sí, la de la barropa es gay, pero para mí compitieron ahí. Ahí compitieron. Esta era más cercana, la barropa que va allá en Carlos Paz. Hay un montón de cosas que no conté. Contarás este 2024 con todo gusto. Vamos a ver un poquito las separaciones de este año. El 2023 no fue un año muy agradable en cuestiones de amor para nuestros famosos. Lamentablemente, fueron muchas las parejas que llegaron a su fin. Una de las separaciones más dolorosas fue la de Tini y de Paul. Comenzaron a salir a finales de 2021, pero oficializaron su relación en abril de 2022 y la expiración se concretó luego de varios rumores de crisis. Algo que los propios protagonistas habían negado. Tini habló de la ruptura y con todos los motivos. Y me dicen, ¿puedo hablar con vos? Sí, ¿quién es? Tini. Me dice, ¿qué? Diez y media de la noche. Claro. El cambio de horario, no sé qué. Bueno, le digo, sí, obvio, llámame. Me imaginé que me estaba llamando por algo. Igual está en Miami. Por el estilo. Le dije, no estás durmiendo. Le digo, estás desvelada. Me dijo, no, estoy en Miami. Ya está en Miami. Ahora voy a contar todos los pasos de Tini de acá en más porque también le pregunté por el trabajo. Bueno, me dice, finalmente hoy, por ayer, estaba esperando que termine el programa para llamarte y explicártelo en persona. Decidimos de común acuerdo y en buenos términos separarnos. No hay terceros en discordia. Por más rumor que veas, ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la relación adelante por todo lo que viene. Rodrigo de Paul dio su versión de la separación. Me dice Rodrigo de Paul, hola, ángel querido, un poco lo que te dijo Tini, hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre. Yo pienso lo mismo. Ni nada, la verdad, pero creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado y me habla también de los viajes de Tini, un poco lo que contaba antes. Y me agrego una frase que acá me llamó la atención. ¿Qué? Con esto me cerró el mensaje. Y poder empezar desde otro lado. La relación entre Janina Maradona y Daniel Osvaldo tuvo su enésima separación. Hablarte de una separación, separación que te venía adelantando hoy en mis redes sociales, en el mundo del espectáculo, tiene que ver con una pareja que ha tenido sus idas y vueltas, pero esta vez me decían que no hay vuelta atrás. La verdad que es todo muy confuso porque son dos personajes que, como te decía recién, han tenido sus idas y vueltas desde que empezaron a salir. Y vos te preguntarás también por qué confuso, ¿no? Bueno, yo hablé con la mujer de la pareja, de la cual te voy a contar ahora. Le conté la información que me había llegado. Ella no me desmiente el rumor. Lo que daría a entender, por ahí, que esto finalmente es así, ¿no? Una de las rupturas más escandalosas del año fue la de Fedeval y Sofía Aldrey. Fedeval se separó hoy, a la tarde. Sofía lo dejó. Sí, sí. Por infidelidades. Por infidelidades reiteradas. Reiteradas. Con idas y vueltas, llevaron adelante una relación que, desde que se conocieron a fines de 2019, tuvo de todo. Amor, compañerismo, desencuentros y reconciliaciones. Pero ella habría descubierto algunas infidelidades y explotó el lavarropas gay. Ellos tenían el celular, el Wi-Fi, el, ¿viste? El lavarropas. ¿Viste cuando vos tenés con Wi-Fi? Perdón. Esos lavarropas modernos. ¿El lavarropa con Wi-Fi? Claro, la podés conectar desde el auto. O sea, yo tengo la aspiradora y un montón de cosas acá que vos desde el teléfono manejás la aspiradora. Sí, las aplicaciones. Bueno, y ella lo tenía, esa aplicación, en su teléfono. Entonces veía como Fede, cuando se ve que se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropa y lavaba la sábana. Sin duda, uno de los éxitos del año fue el Gran Hermano, donde se formaron parejas hermosas. Pero una vez que vieron la luz de la libertad, al poco tiempo, todo llegó a su fin. Coty Romero y Alexis Elcone terminaron en un escándalo de chats, mails, y todo explotó cuando se vio un video afirmando la infidelidad del cordobés. No voy a negar algo que está en evidencia. ¿Sabes que yo no llevo a verlo bien? ¿Yo no llevo a verlo bien? ¿Viste el tipo que lo quiere bancar y no? No. ¿Y esto fue este fin de semana? Fue un fin de que fui a Córdoba, una noche de boliche, bueno, un poco excedido de copa y... Claro, eso es lo que pasa muchas veces. Pero ahí estabas con Coty, ¿no? No estábamos de novio, sí estábamos en comunicación, queríamos retomar un poco la relación. No teníamos un sí, pero sí estábamos, estábamos en comunicación, estábamos tratando de remontar la relación. Ella dice que estaban juntos, ¿eh? ¿Cómo? Ella dice que en ese momento estaban juntos. No habla ella porque tiene traductores. No, lo que pasa es que a mí me duele mucho este tema. ¿Te duele? Pero sí, no voy a permitir que se den mentiras, porque sí, estábamos juntos, pero él no quería contarlo a los medios, él no quería contarle a la gente y ahora entiendo por qué. Bueno, pero pasaron cosas, por eso no quise contarlo a los medios, porque se me está echando todo el fardo a mí. Pasaron cosas, mencionan los gobiernos, dicen pasaron cosas. Y no fue que también fui yo el único hijo de mil, porque la apuesta es que pasaron... La chica también, la que estaba ahí, estuvo mal también. No, se cometieron errores los dos lados, ¿sí? Nada más que, bueno, lamento todo esto que pasa, que soy yo el que está ahí, pero pasaron cosas de ambos lados y, bueno, parece que fuera el mal de la película, pero fue de ambos lados que pasaron un montón de cosas. ¿Ahora te acordaste que sos vos? Porque hace un rato me dijiste en un mensaje que no eras vos. Ah, bueno, pero en un momento de desesperación, qué sé yo, de no comer, fue eso. Juliana y Maxi son otros ex hermanitos que se separaron y todo terminó con una internación del cordobés. Juliana Díaz confirmó la ruptura definitiva de la relación que mantenían. Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja, entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud. Pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Y luego, el ex participante de la última edición de Gran Hermano fue internado en el hospital Ramos Mejía por un presunto intento de suicidio y después fue dado de alta. El parte policial sobre el caso detalla que personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado, se encuentra con ambulancia de examen, quien asiste y deriva al hospital Ramos Mejía, a Maximiliano José Guidici, con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blister de pastillas de clonazepam de 2 miligramos. Dejó de contestar el teléfono y le empezó a mandar mensajes a gente conocida nuestra diciendo que se iba a quitar la vida, le pasó las cuentas a su mamá, las cosas y demás, como despidiéndose. Bueno, intentamos hablar con él, no nos contestaba, a mí me agarró una desesperación terrible, yo estaba acompañada con una amiga, le digo me voy, llamó a un muchacho que es, no sé si abogado penalista y demás, me dijo, Juli, por favor, llama a la policía, ojo, cuidado, me dice, no te voy a decir que no vayas, pero cuídate, llamamos a la policía, hablamos con el Cone, porque la familia me dice, vos no vayas, por las dudas que a él le haga mal, que vaya el Cone, que vive cerca, que por ahí es su amigo, lo puede llegar a contener. Bueno, fue el Cone, le tuvo que abrir el conserje la puerta, porque él estaba totalmente desmayado, no contestaban o nada. Nacho y la Tora fueron otros que terminaron su relación. Si se llevaban también, ¿por qué se separan? No, fue una decisión mutua más que nada, por momentos de cada uno, realmente fue como una decisión muy madura de parte de ambos, y a veces es mejor cuidar las cosas realmente, y no que se vaya gastando algo que es muy lindo. Y realmente nos queremos mucho, estábamos muy felices juntos, compartiendo un montón de cosas, pero capaz ahora desde otro lado, y desde un lado más profesional, pero es lo que pasa hoy, después más adelante nunca se sabe. Julieta Poggio finalizó el noviazgo con su novio al poco tiempo de terminar el programa. Sabés que como periodistas tenemos que estar en las buenas, como la semana pasada que estrenaba el streaming, y hoy te tocó dar una noticia fea. ¿Cómo estás? Estoy medio triste hoy, se hagan mucho lloro. Estoy medio triste, medio sensible, así que bueno, si querés otro día lo hablamos mejor. ¿Pero es una decisión que te costó tomar? Muchísimo, 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 duele un montón, y estoy resensible. ¿Sentís que era algo para los dos, que vos necesitabas hacer esto para no lastimarlo a él? Exactamente, sentía que era algo necesario para la relación, para terminar una relación tan sana que tuvimos, y terminarlo de una manera linda. ¿Es algo que vos, desde que saliste de la casa, sentías que no pudiste retomar el noviazgo que tenías antes? No, no fue eso, sino que yo estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por la hermosa persona que es, y que quizás yo en este momento no le podía dar lo mejor. Y terminamos de una manera muy linda, con respeto, y como se merecía la relación, así que bueno, eso. Alfa, por su parte, conoció el amor una vez afuera de la casa, de la mano de Delfina Wagner, pero también llegó a su fin. Una actual angelita y otra ex panelista de LAM, confirmaron su separación. Paula Trapani se separó después de 24 años de relación. Y en su momento, ya había hablado de una crisis. Si sigo acá, me voy a contaminar, me parece. No sé cómo puedo salir. Es contagioso. No, vos tampoco has visto que te separaste 500 veces. Bueno, bueno. Pero amenazás. ¿Hoy estás bien? ¿Hoy estás bien, Conal? No. ¿Hoy no? ¡Uh, no! ¿Y ayer? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Más o menos. Antes de ayer pasó, la semana pasada. ¿Y fin de semana complicado? Pues complicado, sí. ¿Después del cumpleaños? Eh, no, con el cumpleaños estaba todo bien. Estaba todo bien. ¿Pero estás bien vos? Sí. Ah, no. Vamos, Paulita. No, Paulita, dale. Voy a estar bien, voy a estar bien. Voy a estar bien. Bueno, qué día. Tremendo. ¿Por dónde empezamos? ¿Pero él se está portando mal? No. Será castigado. Será castigado. No, no, no. Está siendo él. Está siendo él. ¿Qué quiere decir? ¿Eso no es peor? Una crisis. Una crisis. Él vive en crisis. Claro, está siendo él. No, los dos vivimos en crisis. Ya lo hizo como varias veces, ok. Sí. Fernanda Iglesias hizo lo propio luego de volver de España. ¿Estás muy enojada con él? Sí. ¿Por qué? Porque yo siento que lo di todo y más por sostener la familia. Quizás me equivoqué, quizás tendría que haber, no haber hecho todo lo que hice. Y bueno, pasaron cosas que no me gustaron, feas. ¿Pero estás enojada con él o con vos? Porque estás hablando de vos, de ese enojo. Yo di, yo hice, como que el enojo lo tenés. ¿Por qué yo hice tanto? Puede ser, puede ser. A veces decís que boluda, ¿no? ¿Por qué estás enojada con la situación? Claro, puede ser que esté enojada también conmigo misma por decir, pero en realidad no, en realidad no me arrepiento. A veces uno le da mucho a quien no lo merece, a quien no saben recibir, tampoco se lo puede culpar a alguien por dejarte de querer. Es que yo no lo hacía por él, yo lo hacía por mí. Claro. Por mí porque yo me sentía feliz en esa familia. Sofía Jujuy contó por medio de un video su separación por causas de una infidelidad. Ustedes me conocen, yo soy muy transparente, no puedo mentir. Y la verdad que estoy rota, estoy partida del medio, no puedo creer, estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos. Y ya está, cuando te rompe el corazón, no hay vuelta atrás. Después de 20 años juntos, Matías Martín y Natalia Graciano decidieron poner punto final a su matrimonio. Finalmente este matrimonio llegó a su fin hace un mes. Hace un mes y ya están dispuestos a contarlos, por lo menos él, que es con quien hablé hace un ratito, antes de empezar el programa. Y me dijo... Vamos a hacer textuales. Es verdad, estamos separados. Los detalles prefiero que queden en la intimidad. Gracias por consultar, siempre es mejor chequear. ¿Quiénes están separados? Hace un mes son Matías Martín y Natalia Graciano, una pareja que lleva ya una familia. 20 años. Más de 20 años, sí. Sí, porque se conocieron casi apenas él había sido papá y bueno, empezó a salir con Natalia. Yo no lo podía creer. ¿Qué año? Sí, un año de muchas separaciones. Como dijimos antes, fueron muchos los tortolitos famosos que dieron por terminada su relación. Guido Záfora y su pareja, Locho y Majo Martino, Edith Ermida y Mariano Tavares, Juan P. González y Sofía Macalli, Lali González y su marido, Flor Jazmín Peña y Agu Franzoni, Ailén Bechara y Agustín Jiménez, al igual que Fer Dente y su pareja. Diego Leuco y Sofía Martínez fueron otros que este año el fin del amor tocó su puerta. Hablo con Sofía y me dice, estamos en un momento, con toda la prudencia del mundo y del amor. Sí, no pasa nada. Es eso, es eso, es lo que te dijo Sofía. A veces, a pesar del amor y todo, hay que encontrarle la vuelta o intentar encontrarle la vuelta. Estamos en ese momento de intentar encontrarle la vuelta, nos amamos mucho. Estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo, así que nada, es eso. También entiendo que, como decís vos, viste mucha gente atenta, con amor. Sí, obvio. Juntos también y eso, bueno, es lindo y, como te decía, es eso. Y, bueno, nada que no le pase a todo el mundo, digamos. En el ámbito musical, la China y Roger King vivieron un gran romance, pero como todo, también tuvo un final. Es una carita de ángel, hay muchas, pero no te iguales a nadie. Anunció su separación de Roger King. Me está jodiendo. Sí. No, yo no lo sé, no me enteré porque estamos bloqueados, pero en un posteo, nos autobloqueamos. No. Anunció su separación. Pepe tiene más información, pero esto puso sangre japonesa, dice. Dijo anoche que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida. Siguiendo por la música, Nicky Nicole y Trueno le pusieron fin a su amor. La movida tropical no está exenta de las separaciones. Daniel Agostini y su mujer Laura le pusieron fin a su matrimonio de casi 14 años en medio de un escándalo y rumores de que el músico sería una persona jugadora. Daniel Agostini. Daniel Agostini. ¿Qué digo? A mí me escribió una amiga de ella. ¿No? ¿No? Y también... No, no, no. ¿Qué? Esa no es la mujer, ¿eh? Esa no es la mujer. ¿Esta es otra? Esa no es la mujer. Laura se llama la mujer. Sí. Es una chica que trabaja en el rubro inmobiliario y también se dedica a la decoración, pero que durante muchos años no pudo trabajar porque él nunca la dejó. Él es muy notista. Yo la conocí a su mujer, cuando habían tenido el primer bebé, me los pusieron un día en Canal 13, me mostraron a la criatura, estaban muy contentos, pero bueno, pasaron hace 8 años. Sí, al principio, claro, él es un encantador. No sé qué edad tienen los chicos de Daniel. 9 y... Tiene la edad de Titi, 12 o 13, va a cumplir Santino y creo que la nena tiene 8 o 9. ¿Se separan por qué? Vamos a empezar por el motivo de la separación. Porque ella se cansó de sus infidelidades. Ah, cuernos. De que él perdía mucha plata en el juego. ¡Uh! Ah, bueno, hoy viniste re tranquila. Sí. Las infos de tranqui. Y que él era muy celoso encima con ella. O sea, él era infiel y era celoso. Típico. Típico. ¿Típico? ¿Conocés a alguno? No, no, para nada. Y justo 14 años, los mismos años. Ah, ah. Y de que no la dejara trabajar, de que le pidiera perfil bajo, de que sea celoso. Una de las separaciones que despertó un escándalo inusitado entre periodistas fue la de Marina Calabró. Las noticias del día se separó Marina Calabró, ya que estábamos hablando de los bailarines. Hoy Lucic dio la primicia en su cuenta de Twitter que Marina se separó. Yo, obviamente, como soy amigo de Marina hace mucho tiempo, conocía la noticia. De hecho, cuando la invité en julio al Martín Fierro, sabía que no la estaba pasando bien. Y le dije, che, vamos a la fiesta, bla, 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 bla. Marina se separó a principios de junio. Y cuento también este detalle porque cuando uno quiere tener vida privada y no exponer determinadas cosas, con la exposición que tiene Marina, que trabaja en el programa Más Escuchado de Radio, en un canal súper exitoso de noticias, uno puede mantener su intimidad en las cuatro paredes. Y se acaba toda esa fantasía de que los periodistas andan persiguiendo a los famosos y todos los escándalos. Marina se separó en junio. Su pareja hace 10 años es Martín Albrecht, gerente comercial del canal. Yo pensé que estaba angustiada por la separación. Sí. Entonces la quería escuchar. No. Me dice, vos podés creer lo que me hizo Rodrigo. Esto fue así. ¿Qué le hizo? Le bailó. Ángel también se entera totalmente de la separación. Hoy Marina habla con Ángel, lo autoriza a contarlo. Sí. Y Ángel hoy iba a contar. No sé si es una premisa contar que una amiga está separada. Es contar una información. Pero no es una premisa. No, pero te quiero decir que una amiga... No, a ver, yo te cuento mi parte. Yo me crucé a alguien acá en el canal, voy a decir a quién, y me comentó la separación de Marina y Martín. Entonces le digo, Marina, che, ya está circulando en América fuerte. Claro. Acá es un... Sí, claro. Es un corredero de chisme todo el día. Claro, claro. Obvio, obvio. Trabajá todos los días acá. Se lo comenta, lo dice. No sé, a quién se lo comentó. Bueno, alguien me dijo, digo, mirá a Marina que se está filtrando. Me dijo, bueno, contalo. Me dijo, no sé, yo estaba... Cuando terminé de grabar, Mirta, serían cinco y pico. No, entonces, vuelvo. Cuando veo el tuit y la llamo, lloraba, claro. ¿Y por qué lloraba? Marina, que es muy buena persona. Llora mucho por amor. No, 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 no estaba llorando por amor. No, no, bueno, pero igual ella llora mucho por amor. Este, como esa amiga y ella se sintió en la obligación de decirle... Ah, o sea, que él la traicionó. Claro, se sintió en la obligación de decirle, mira, amigo, vos ya sabés que estoy separada y no sé qué, Ángel lo va a contar esta noche en LAMP. Como para que él no lo encontrara de sopetón, porque ella no le había terminado de blanquear totalmente la separación. Sí, a mí me pasó exactamente lo que. Automáticamente cortó con ella, sin autorización de ella, lo tuiteó. Una pareja que fue fugaz y nos había entusiasmado a todos fue la de Caramelito y Cocosili. Ella lo dejó para volver con su marido. Una pareja que yo no machiaba para nada. No, para nada. Muy distinto a los dos, nunca me hubiera imaginado. Yo pensaba que era... Pero fue todo muy rápido, enseguida se presentaron en público, fueron al Martín Fierro, los hijos también. Bueno, a mí me llamó la atención, ella blanqueó. Viste que después de 25 años por ahí chonguea, salí, fronaje, el primero decís, es mi novio. Claro. Formalizaron, se puso el vestido, la colita, él ganó el Martín Fierro, le dijo, mi amor, mi amor es un montón para 60 días de noviazgo. Esta semana ella lo deja a Coco y le avisa que es porque Damiancito tóxico, perdón. Para mí acá el problema no es ni Coco ni Caramelito, Damian, con este besito para vos. Sos como el perro del hortelano, papu, no comés ni dejas comer. Porque un día te diste cuenta que no querías estar más casado, andas a ver lo que pasó, que te calentaste con alguien, la sacás a la pobre Caramelito en medio del duelo del hermano, la pobre chica va a un programa de televisión, se enamora de Cocosoyle y le empieza a dar a tucu, 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 consigue trabajo, va al Martín Fierro, está contenta, la abraza, le dice mi amor en público y venís vos, te das elitos y la fuiste a buscar. La política y el espectáculo en estos casos fueron unidos por el amor y el escándalo. A casi dos años de casarse, Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Barguiela y habría sido por el bailando. Lo que queríamos era preguntarle a Moyano porque su esposa forma parte del bailando, eso es algo que a usted lo incomoda, lo pone... Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Moyano ya había adelantado que mucho no le gustaba la exposición en la tele y habló de negociación. Estoy acá con dos amigas, me dijo un amigo, bueno claramente... No sabías la verdad. Sí, algo sabía. No sabía que eras vos, no, no. Te había visto una vez que ahí no cruzamos palabras y después bueno ahí... Y la casualidad. Hubo flechazo y después bueno seguimos ahí. Después hubo algunas turbulencias, algunas cositas que pasan en todas las parejas. Bueno, bueno, todas no en algunas. Bueno, finalmente... Sí, las parejas que duran el tiempo hay quilombo cada tanto. Pasan cosas así, obviamente. Es mentira eso de que está siempre todo bien. Totalmente, ¿no? Y sobre todo el crecimiento con las edades también uno va cambiando, expectativas, deseos, ¿no? Sí. Uno va aprendiendo también. Sí. No, aparte es conocernos, digamos, después de tanto tiempo bien, inclusive con defectos, con virtudes y comprendernos y aceptarnos cada cual con sus cosas, ¿no? Está, está buenísimo. Y después ceder también un poco. Siento que estamos haciendo terapia como... No, 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 pero... ¿En qué ha cedido? Es que está clara la terapia, entonces... ¿En qué ha cedido? Si tú ves que... Y por ejemplo venir acá... Bien. Yo le dije que no. Es una negociación. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia. La realidad es que después de 10 años de relación maravillosos decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida, que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia. Pero sin ninguna duda, la separación más importante por todo lo que vino después fue la de Fátima y Norberto. ¿Este impasse es en buenos términos, Fátima? En excelentes términos, en muy buenos términos. Porque muchos escucharon discusiones, gritos entre ustedes. No, 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 no. Mirá, la verdad que no quiero de verdad hablar de la briga privada, en serio. Pasaron unos meses y la imitadora aseguraba que no podía superar la separación. Y cuando vuelvo a tocar el tema siento que no lo superé del todo. Y hoy como... Y no quiero, no quiero. Es como que... Te pone mal. Sí, me angustia. Perdón. A los dos nos pone mal. ¿Qué es lo que más te angustia? Haber perdido esa cosa que tenían. Me angustia tocar el tema. ¿Ustedes siguen separados? Nosotros estamos... No me gusta decir la palabra separados porque... O sea, no lo podés ni procesar todavía. Exacto. Qué loco, ¿eh? Exacto. No me gusta decir la palabra separados porque... ¿Están distanciados? Estamos viviendo en casas separadas, pero estamos unidos por el amor. Porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo. Y siguen haciendo algunas cosas juntas, me dijiste de trabajo. Seguimos trabajando juntos, pero a mí me hace mal porque... Ya te digo, yo estuve toda mi vida con él. Entonces, perdón, no quería esto. Pero ya todos sabemos cómo terminó la historia. 2023, un año lleno de rupturas amorosas en nuestra querida farándula. Y durante el 2023 también tuvimos muchas entrevistas mano a mano de todo tipo de personas. Digo, de Cecilia Rota, los gran hermanos, los participantes del Bailando. Han pasado muchas historias muy fuertes. Ya vimos en el especial de Navidad la de Silvina Luna, que para mí fue la gran nota del año pasado. Y entre los personajes del Bailando, una que se destacó mucho es Millet, que llegó como una figura, figurita internacional. Y terminó siendo la novia de Tinelli. Vamos a ver un poquito de esa entrevista. Millet Figueroa actualmente no es de ventilar su vida íntima, pero hace un par de días compartió con todos nosotros una foto familiar. En ella vemos a su hermano Helmut, a su hermana Maya, a la propia Millet, pero hay otro churro por ahí que no conocíamos. Con todos tus hermanos y uno ha resaltado que no lo conocíamos. ¡Ah! Tengo sorpresas guardadas bajo el brazo, pero feliz, guapísimo, churrísimo. Acaba de llegar de Inglaterra mi hermano. Es este, son dos gotas de agua con mi padre. Lo quiero mucho, tiene 33 años, pero imagínate, es churrísimo. Como es, se parece mucho a mí en realidad, ¿no? Todos son churros. Está conmigo tu mamá. Gracias, amor. Bueno, nada, simplemente nos juntamos. Creo que la familia siempre tiene que estar unida. Vino desde Canterbury, vive en London, a una hora de London. Y la verdad que estoy muy contenta porque estoy pasando un momento de familia muy, muy agradable. ¿Sufriste mucho en toda la época que ella estuvo en el ojo de la tormenta? ¿Ustedes como familia, cómo se sentían? Bueno, fue bien complicado, realmente. Ella es una chica fuerte, gracias a Dios. Ella es una chica que desde muy pequeñita siempre fue muy fuerte. Fue, digamos, resistente a cualquier cosa en el colegio, en donde estemos, ¿no? Pero de todas maneras, todo lo que pasó la afectó, ¿no? Así no parezca, así le afectó. Esos 10 años que disfrutaste, jugaste con él. Y ahí vemos esa foto disfrutando de algún momento especial contigo. ¡Gracias! 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 Y que eres una buena hija porque siempre estás pendiente de tu mamá. Y que más allá de que seas una chica hermosa, que todo el mundo te lo resalta, eres una buena mujer porque has sabido salir adelante, has sabido canalizar todos tus problemas para poder demostrar de qué talento tienes. Y estoy segura que hoy tu madre y tu padre... ¿Cómo quiere hacerme llorar usted? No, 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 te lo estoy diciendo de verdad, te lo digo de verdad. Por el problema de que creo, ya saben ustedes, estoy cuidando a mi hermanito que está muy malito y entonces estoy pocas veces comunicándome con mi hija, pero les repito, sé tanto como ustedes saben y anoche igual. No, 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 pero si es que esto es como se ve, pues mi corazón se rebosa de alegría y de amor porque veo una cosa tan hermosa, tan transparente que pocas veces se estila y se ve hoy en día. Pero algo has tenido que hablar con Milet porque de hecho, mira, ella está... ¿Tú ves el inicio de una relación amorosa ahí con ese beso? Pero claro, bueno, es lo que se ve, ¿no? Obvio. Yo no soy la vocera de mi hija ni tampoco podría decir sí, eso es. No, bueno, pero... Tampoco me gusta que se diga, por ejemplo, bueno, esto fue un chiste, esto es show, termina el bailando y se acabó. No, porque ella no es un objeto, es como ella dijo, ¿no? Bien dicho, bien dicho. Soy un ser humano y él es un señor. No, ¿saben qué ven Martita? Yo te veo a ti chocha, literalmente chocha, encantada, ilusionada como el yerno. Y bueno, es la verdad, yo no lo puedo negar, ¿no? Claro. Si tú encuentras a una persona que ame a tu hija por la buena, por la limpia... Y de verdad, pues soy madre como tú, como muchos. Claro. Y que Dios me los bendiga. Canta un poquito, por favor, suegra. ¿Cómo suegra? Señora, señora. Si nos dejan, canta, si nos dejan. Si nos dejan, a ver. Mirá, canta la mamá de Milet, eso es increíble. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Y ahora sí llegó el momento del íntimo con María Milet Figueroa. Bienvenida, bienvenida a la AM de vuelta. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Ángel. Bien, bien, aquí ansiosa y también un poco expectante a lo que puede pasar, a lo que puede suceder. Enseguida van a preguntar las chicas que ya están preparadas, las angelitas, y también tenemos preguntas del público. Recuerden, arroba al ejército de la AM, estuvieron ya dejando hoy todo el día preguntas para Milet, pero en un ratito se las voy a apagar. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo fue este año para vos? Distinto, me imagino. Distinto, con muchísimos retos. Vivir en un nuevo país para mí ha sido totalmente una aventura. Para empezar, porque nunca había vivido sola. La primera vez que vivo, y sobre todo en un país nuevo. Entonces ha sido todo un nuevo comienzo. ¿Y allá vivías con tu mamá? Sí. Mirá, grandecita ya para vivir con mamá. Sí, bueno, vivía conmigo, ¿no? Porque, claro. Te la llevaste a vivir con vos. No me pude haber ido a vivir sola, pero la verdad es que siempre es como... Hemos sido muy unidas. Ahí está mamá. Que vino al principio. Sí. Desde el bailando. Después no volvió. Bueno, volvió una vez más. Y luego ya cuando se dio cuenta que tenía yo también un poco que andar sola para también estar más, digamos, un poco más segura de todas las cosas que venían. De hecho, Argentina me ha recibido muy bien. No me puedo quejar. La verdad que... Son muy pegadas. Toda la gente muy. Muy. Muy pegadas. Y yo también... Ella también ya sabe que me tiene que soltar un poquito ahí el... ¿Es absorbente? ¿Es absorbente? No es absorbente, pero sí es bastante protectora. O son dependientes, por ahí. Es muy protectora. Ajá. Es muy protectora. Es muy mamá gallina. Entonces, yo entiendo eso. Y desde un lado también de amor. También he entendido que no es que me quiera sobreproteger, pero sí, obviamente, le cuesta un montón no tenerme lejos. Por lo que vi en las notas es de carácter fuerte. Muy, sí. Muy. También dócil, pero lo normalmente bastante fuerte. ¿Lo heredaste? Sí. Me parece que sí. Pero igual ya de grande me he dado cuenta que tengo carácter fuerte. Porque anteriormente era más blandengue. Más dócil. Te llevaban. Más blandengue. Y ahora llevas vos. O te dejas llevar un poquito. Depende del momento. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento te dejas llevar? Cuando estás cómoda, cuando confías, cuando qué. Siempre confío. Siempre. ¿Estás confiada? Muy confiada. A veces trato de no serlo tanto para llevarme no tantas sorpresas. Pero usualmente confío. Y bueno, prefiero llevarme la experiencia de lo que sucede, ¿no? De afuera, de lo poco que te conocemos, se te ve una mujer fuerte, con carácter decidida, que sabe que quiere, que sabe que no quiere. También te vi este año adaptándote primero al zoológico del bailando y después a lo que decías recién, ¿no? A trabajar en un país diferente en donde quizás te quedás afuera de algún término o de gente que no conoces, que trajo varias confusiones también en el bailando. ¿Ya lograste? ¿Te sentís que estás como asentada acá o todavía te cuesta? Yo siento que todos los días estoy aprendiendo a vivir en un país nuevo. No me cuesta tanto como, digamos, fueron los primeros días, las primeras semanas que sí. Me costaba muchísimo. ¿Y ahí qué te costaba? ¿Estrañabas tu país, tu cosa? Me costaba mucho el comer bien. ¿Comer bien? Porque no cocino. Soy bastante... Me olvido mucho de cocinar, de hacer ciertas cosas. En Perú tenía la facilidad que tenía alguien que me cocinaba o mi mamá. El tema de también la movilidad. Todo eso. ¿Conocías a Buenos Aires? Sí, pero de visita. De visita, en 2014, llegué de visita como dos semanas también con mi mamá y regresé a Lima sin saber que vendría ahora a este reto del bailando y a quedarme a la aventura de lo que pueda pasar también. En Perú se ven mucho los programas argentinos. Quizás no pasa al revés. A nosotros no nos llegan tantas cosas. Hay mucha farándula peruana, mucha farándula, muchos programas de espectáculos, también consumen muchísimo. Hay de todo, como aquí, ¿no? ¿Son más bravos allá o acá? Yo creo que los dos. Realmente no... ¿Es parecido? Sí, cada uno tiene su propio estilo también, cada programa tiene su propio estilo y bueno, todos se respetan también, todos los programas se respetan. Sí, le tenés que contar al que no te conoce todavía, porque algunos te vieron del bailando, para muchos son una mujer que baila, una mujer que empezó una relación con Marcelo, bla, bla, bla. Mira, ¿qué hiciste antes? Acá fuimos mostrando tu pasado en el reality, tu pasado como actriz. Hice de todo. De todo. De todo un poco. Y también... Hice mucho reality. Sí. Hice mucho reality. Todo, bailando, cocinando. Sí, de todo. Combate. Siempre me gusta aprovechar las oportunidades que se me presentan, si es que así pienso que me van a hacer crecer, ¿no? Yo soy muy curiosa, me encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, creo que además una artista nunca deja de aprender, siempre estoy investigando cosas, qué me gustaría, dónde me siento cómoda, dónde no me siento cómoda. Y la verdad es que la televisión siempre me llamó la atención, primero porque me encantaba ver figuras en la televisión y bueno, luego ya con las novelas, con las series, con las películas, ya un poco más tuve la idea de dónde quería ir, que era más a la actuación, a la ficción y el baile, pues es mi pasión absoluta y bueno, la oportunidad del bailando que me llegó primero en el 2016, cuando participé en el reality del bailando de allá. ¿Y ahí por qué no se dio? No, sí, participé. Ah, no, pensé que el bailando de acá te habían llamado, ¿no? No, también me habían llamado, después cuando gané me llamaron a ver la oportunidad a ver si podía y bueno, me encantó, me sedujo, pero no tuve la, digamos, como todas las herramientas para poder llegar aquí, así que aproveché todo el tiempo que estuve allá para poder ofrecerme también en el hecho de los castings, ficción, tuve muchas oportunidades de trabajo allá en tema de ficción. ¿Y por qué este año aprovechaste esta propuesta? Porque viniste en un año de crisis total acá de Argentina, económicamente, digo. Sí, sí, sí. Quizás te convenía seguir trabajando afuera. Yo también lo pensé mucho. Fue una decisión muy pensada. Acá dólares no hay. Muchos dólares no te vas a llevar de acá. Claro, justamente también por eso lo pensé muchísimo. Porque claro, en Perú también se gana dólares. Se gana bien. Pero no todo, yo sentí tampoco que no todo era el dinero. Puede sonar un poco absurdo a veces pensarlo así, porque también mucho es el dinero, pero en cuanto a mis ganas, a lo que me gusta, es el hecho de aprender siempre. ¿Qué importancia tiene el dinero en tu vida? Yo creo que es una herramienta para llegar a lo que te gusta, a lo que te gusta. Pero sos ahorrativa, sos gastadora. Estoy tratando de ser más ahorrativa. O sea, sos gastadora. He sido muy gastadora. Esencialmente gastás. He sido muy gastadora. ¿En qué te gusta gastar o invertir? Bueno, igual de hecho el dinero es un mega importante para la salud de algún familiar tuyo. O sea, yo pienso primero en eso antes de gastar en otras cosas. ¿Te gusta tener algo separado por las dudas? Sí. ¿Y después vas a qué? ¿Zapato, auto, ropa, viaje? Me ha pasado que he gastado inconscientemente en zapatos, en viajes. Y bueno, como no tengo hijos, no tengo nada que, digamos, unas responsabilidades que demanden mi tiempo, mi dinero. ¿Venís de una familia humilde, de una familia acomodada? Mi familia tuvo mucho dinero. Ajá. Tuvo mucho dinero en su momento. O sea, nunca fue un problema. No, pero bueno, cuando falleció mi papá, mi mamá se encargó de nosotros tres, sola. Y eso también como que fue un ejemplo para mí enorme. ¿Sos la mayor, la del medio? Soy la última. La última. La última, la consentida. El conchito. ¿El qué? El conchito. Conchito. El conchito. Así me dice mi mamá. El conchito. El conchito. Sí, sí. Entonces. Acá suena otra cosa, Conchito. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Una vez más, siendo meme. ¿Ah? Conchito es. Ah, ok. No, el conchito se dice como un... El corchito. Acá es corchito por ahí. Claro, el más chiquito. Sí, sí. El más chiquito. Y tenés todas las ventajas del más chiquito, entonces, en la familia. Sí, soy muy engreída, se dice en Perú, que acá me han dicho que engreída es un poco más creída, ¿no? Sí, sí. Como más soberbia, mimada. Es la más mimada. Es la más mimada. Por eso me costó tanto venir a vivir sola acá, porque era como, ay, extraño la comida de mamá. La nenita de mamá. Sí. Y cómo fue perder a tu papá tan joven, ¿no? Tan nena. Tenías 10 años, ¿no? Sí, sí. En ese momento fue... No lo pude asimilar como una persona adulta. Claro, era una niña y me acuerdo que en el velatorio yo jugaba, ¿no? Claro, como los chicos. Sí, y todos estaban, claro, en ese momento era un momento, pero igual, yo sabía todo lo que había pasado, había estado con mi mamá en todo ese tiempo difícil, de ir a ver todos los días a la clínica a mi papá. ¿Cómo fue el tema? Mi papá, bueno, tuvo una... Mi papá tenía diabetes y estaba en perfecto estado. Murió muy joven y fue, bueno, falleció por una negligencia clínica en el hospital en Perú. No, no, en un seguro social. Y bueno, por eso también digo que el dinero es muy importante también para la salud de la familia, ¿no? Se hubiera tenido... Se hubiera tenido diferente calidad económica en ese momento, hubiera sido mucho mejor. Hubiera recibido otra atención y quizás contaban con él. Y cuando fueron pasando los años, ¿cómo lo fuiste sobrellevando, digiriendo? Digamos, ¿en qué momentos te faltó más? Creo que mi mamá trató siempre de un poco rellenar ese espacio, pero nunca se puede rellenar un espacio que el papá... El papá tiene un lugar y la mamá tiene otro lugar. Cada una tiene su rol. Sí. Pero... ¿Eso te marca a futuro? Porque viste que muchas mujeres eligen ser mamás solas, otras en pareja. La verdad es que no. No me marcó en el sentido de que... En un sentido negativo. Al contrario, sentí que fue muy valiente ella porque me demostró que sola también pudo mucho. Y fue como un ejemplo para mí. O sea, muy conscientemente fue un ejemplo para mí. Entonces, igual a mí, si tengo familia en algún momento, me encantaría tener al papá y a mis hijos ahí todos unidos. Hijos. Hijos. Muchos. No sé si muchos. Dos, tres. ¿Con cuántos te ves? Ser mamá no es fácil, así que hay que... ¿Te ves con dos o tres? ¿Con dos? ¿Cómo lo fantásticas? La verdad que si me gustaría ser mamá, primero es uno. A ver qué tal. Paso a paso. Tengo la bendición primero de poder serlo, ¿no? Claro. ¿Es una presión la maternidad? Porque muchas mujeres dicen... En esa sociedad un poco sí, ¿no? Pero las mujeres por la edad y todas esas cosas. Tengo 31 años. No sé si me quedan cinco años más. No. Ah, me quedan más. Estos muy jóvenes, pero a muchas mujeres las apura. Claro. El tiempo, otras no. Otros lo viven naturalmente. Sí, te puedo confesar que sí me sentí un poquito presionada cuando cumplí 30. Sí. Dije, bueno, ¿ya es momento? Sí. ¿O no? Me lo pregunté, me lo... digamos, interioricé esa idea y dije, será momento porque me nació un poco las ganas de ser mamá cuando cumplí 30. No sé por qué, no tenía ni pareja. O sea, el año pasado. Sí. Sí, sí. Pero dije, claro, no quiero ser mamá soltera tampoco, no quiero ser mamá luchona todavía. Entonces, quiero llegar a tener una familia unida o junta. Claro, claro. Tradicional. Tradicional. Lo tradicional. ¿Son muy tradicional para todos? Un poco bastante. Sí, un poco bastante. Clásica. Clásica. Bastante clásica. Eso es clásica. Se te ve muy tranquila, muy conservadora, pero por momentos se te suelta la cadena. O sea, por momentos te enojas, yo te lo dije en la pista un día, me gustó el día que te enojaste en una votación porque te votaban. Los otros fingen que no les pasa nada, se ríen, fingen demencia como se dice acá. Ya, me encantó esa palabra, fingir demencia. Ese día te enojó qué? A ver, ese día me enojó. O qué cosas te enojan. Digo, la falsedad, la mentira. Me enoja la injuria, ¿no? Me enoja que se utilice mi nombre para crear ciertas polémicas. A pesar de haber estado mucho en los realities. A pesar de tener tanta experiencia y tantos años en esto. Te tocó. Siempre toca algo en mí que me dice, no lo permitas. ¿Y de dónde viene eso? Porque si tienes boca, puedes hablar. Claro, y defenderte. Muy sencillamente poner un alto y decir las cosas como son. ¿De dónde sentís que viene eso? Ahora pienso que es de mi ascendente Leo, pero yo creo que también es de un poco el haber también soportado algunas calumnias, algunas, digamos. En Perú, con algunos escándalos que tuviste. Sí, yo un poco, yo siento que no me merecía tanta, digamos, como que se utilice mi nombre para tanta polémica. Cuando hay que hablar, hay que hablar. No es bueno tampoco quedarse callado. Yo a veces me quedaba callada en muchas ocasiones para no seguir generando... Y es mejor defenderse. Y a veces es mejor aclarar las cosas. Milet, ¿qué te conquistó de Marcelo? Ay. La verdad. A ver, yo creo que primero su sencillez. La gente que lo conoce sabe que él es una persona completamente sencilla. Él es él. Teniendo o no teniendo lo que tiene. ¿Pensabas que era así o cuando lo veías por la tele pensabas que era más personaje? Sí, yo lo... Lo veía genuino. Lo veía muy genuino. Igual, de hecho, todos los personajes en televisión tienen algo de personajito, algo de personaje por ahí. Bueno, de repente cuando lo conoces es esa persona o no es, ¿no? Pero lo que me gustó de él fue primero su sencillez. Nunca pensé que iba a haber alguna atracción mutua. No la pensé. Y se fue dando, ¿no? Se fue dando. Te pensé que era el primer día porque estábamos en la foto del bailando, yo le estaba haciendo la nota y te miraba a vos. Sí. Y te miraba a mí. Sí, estaba flechado para aquel lado y vos le sostenías la mirada. No, es la cosa que en ese momento... Yo vi toda la situación. Sí, en ese momento justo mi mamá me dijo... Mira que... Y tu mamá sentada ahí. Mi mamá estaba al costado y me dijo... Qué loco, ¿no? No lo dejan un minuto respirar. O sea, es como... No lo dejan un segundo, tipo... Y ahí no pensaste, uy, qué plomo, no voy a poder estar tranquila nunca. No, y lo miré y dije... Y lo miré como que conecté con la mirada de él también porque estaba hablando y él también volteó. Y justo fue una coincidencia de miradas que sentí que... Bueno, conectamos en ese momento también. Pero yo sonreí porque, claro, dije, sí, pues no lo dejan. Te dio una ternura eso. Sí, como que sentí un poquito, no sé si ternura, pero... Dije que bien que les dé espacio, bueno, a tanta gente también, ¿no? A tantos periodistas. Uno por uno responde a todos. Y eso es lo que me gusta también de él, que no es... ¿Todo el día? Todo el tiempo. ¿No larga el teléfono nunca? No, sí, desde muy temprano es a trabajar. ¿Te molesta eso? No, al contrario, me inspira yo también porque a veces uno también dice... Bueno, ahora respondo el mensaje en un momento, pasa media hora, te olvidas. Me suele pasar a mí, entonces eso también me inspira yo también a responder al momento. ¿Y qué cosas te alejaban de las que conocías públicamente, no? Que si subí, esto a mí no me cierra. Porque los dos son de mucho carácter. Leo, él es Ari, es peor todavía. Yo soy Géminis, Ascendente, Leo. Ah, Géminis, bueno, también son probados los Géminis también. El es Ascendente, Leo. Géminis. Dos personalidades fuertes chocan. Y estás con el tipo más poderoso de la tele acá, el más famoso, el más popular. No es fácil, me imagino, esa parte. Sabés que cada paso se comenta, se estudia, se analiza. Yo creo que en cualquier vínculo, cuando quieres mantener un vínculo unido, una de las dos partes tiene que bajar un poco los niveles de carácter. Si es que quieres, digamos, gestionar alguna conversación más suave, no? Bajaste vos, bajaron los dos. Uno levanta la voz y otro le levanta la voz. Lo hiciste bajar, bajaste vos un poco. No, 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 yo creo que... Bajaron los dos. No, yo creo que, digamos, no sé si el éxito de una relación, para mí es la comunicación. No he aprendido que en cualquier vínculo que tengo, siempre me tengo que comunicar. ¿La diferencia de edad? La verdad es que no la siento, por eso no me... ¿Habías tenido pareja más grande? No, nunca había tenido parejas, digamos, como que de una, como que de más edad que yo, pero siempre he estado con, bueno, las dos parejas anteriores que tuve fueron chicos de mi edad, pero la verdad es que no siento el tema de la edad con él. Él nunca está solo, tampoco. Si no está con los hijos, está con los amigos, si no con la gente del trabajo. ¿Con eso cómo te llevas? Excelente, porque él es una persona que le encanta, como juntarse con sus amigos, compartir, es gran anfitrión, como ustedes lo conocen. O sea, sos adaptable a eso. Sí, me adapto. A la comida con los hijos, a la comida con los amigos, a los compromisos del trabajo. Me adapto mucho, porque la paso bien también con él. Pasas bien. Me encanta escucharlo. ¿Por qué se pelearon la otra vez? Perdón, no nos peleamos. ¿O por qué se distanciaron? No nos distanciamos. ¿O tuvieron unos dos, tres días de turbulencia? Hay momentos en los cuales, claro, uno no piensa, nunca voy a pensar, y él tampoco va a pensar igual que yo, ni yo voy a pensar igual que él, ¿no? Pero él también me enseña mucho, creo que, y también es importante escuchar a las personas, ¿no? Y, claro, hay diferencias como en todo tipo de relaciones, pero yo creo que lo importante es siempre la comunicación. Qué linda está mi amor, me pone. Gracias. Está todo el tiempo así, baboso, tirándote. Es muy, muy pesado. Siempre me hace sentir bien. Sí, es de halagar todo el tiempo. Sí. No para, no para, no para. Pero él es así, es amoroso con toda la gente que quiere, es amoroso. Sí, es amoroso. Y con los que odia, bravo también. Ahora vamos a hablar de eso. Segunda pregunta de las angelitas, Fernanda. Parece un romance muy expuesto el que tienen, pero en algún momento tuvieron que ocultarse, tuvieron que hacer alguna logística como para decir, no, no queremos que nos vean hoy. La verdad es que para mí sí, de repente, como fue algo nuevo, porque nunca había comentado al principio de mi relación, y nunca lo hice, la verdad, pero él desde un primer momento me hizo saber sus intenciones conmigo. ¿Cuáles eran? Tus reales intenciones, ¿no? El que me quería conocer de verdad, como quería conocerme más allá de... Pero no tuviste que salir en un baúl, salir por una puerta de la puerta, todas esas cosas que hacen al principio, ¿no? Él nunca te escondió, como esos que dicen que todavía no se entere nada. Pero no por ahí por esconder, sino por... No, pero a veces vos lo guardás. Que no se queme. Bueno, hay mucha gente, hombres y mujeres, qué sé yo, la ex de Marcelo se escondía al principio de sus parejas y después blanqueó ahora. Sí, sí, hay miles de... Marixa, Marixa es re escondedora. No me mire con eso. Impeca, bien, Marixa. Impeca, Marixa es lo más. Es hermosa. Es lo más. Lástima que no quiere bailar. ¿Se blanquearon? ¿Lista? Yo salí con tal, 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 tal. Hicieron así un prontuario de yo... La verdad que como él declaró en algún momento, como que el pasado nunca hemos hablado de... Ah, pero a veces charlando uno con la pareja dice, mirá, en tal momento salí como Maluma, que te lo pregunté un día que lo leí no sé dónde. La verdad que no, nunca me ha preguntado él nada. Nada. O sea, nada de mi pasado. Entonces, ¿no te contó que salió con Marixa? ¿Por qué no te contó que salió con Marixa? ¿Te contó que salió con Marixa? Me habla muy bien de Marixa, todo el tiempo. Tiene buenos recuerdos. Entonces sí te contó del pasado. ¿Vos Marixa? No, 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 me dice que... me dice que tiene... o sea, la quiere mucho. ¿Te gusta Milet para Marcelo? Sí, me gusta. Lo que le quería preguntar a Milet, cuando decidiste, bueno, encarar esto en el bailando, venir a la Argentina, ¿tenías pensado, por ejemplo, solamente terminar el bailando, que dure lo que dure y volver a Lima o cambió todo eso en tu ser interior cuando conocés a Marcelo y cuando te das cuenta de que puede pasar algo, puede haber una relación? Bueno, mi intención al inicio era estar en el bailando, llegar a ganar. Me encanta lo que dicen que ganan, quieren ganar. Sí, soy muy competitiva, o sea, ya gané una oportunidad, está como que me revolvería a los intestinos si no gano, ¿me entiendes? ¿Y con quién te gustaría la final? Y ahora te dejo contestar lo de Marixa. ¿Con quién te gustaría llevarte en la final? Yo la verdad es que los... Uno de mis dos favoritos, te voy a ser súper honesta... No me digas el tirri porque me gusta. No, bueno, el tirri lo quiero tanto que... Sí, pero lo queremos, pero lejos de la final. Amamos un montón el tirri. ¿Quién te gusta como bailado? La verdad que yo veo en la final, estoy súper honesta, Martu Morales con Geyito y Brian Sarmiento. Lo veo en la final. Ah, no, sí, tienen posibilidades porque bailan bien. ¿A Lourdes no? A Lourdes me parece muy buena, pero no sé, yo es mi visión. Claro, ves a esos dos y completemos la respuesta de Marixa. Al inicio era un proyecto de ir al bailando y, bueno, regresar. Pero también decía, ¿por qué no castear en diferentes plataformas, ficciones? Tengo un material de trabajo, ya he hecho películas, he hecho series en mi país. Puedo intentarlo también acá, ¿no? Lo que me dicen es que acá ahora no se está haciendo mucha ficción, pero, bueno, la verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir, me gusta. Me ha costado mucho, la verdad, el hecho de vivir sola estos meses. La distancia también. La distancia. La familia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado, que es el hermano y mi mamá están bastante mal. Son momentos que pasan, ¿no? La emoción, la época del año, el cansancio también del bailando, que es psicológico y mental. Y la familia, además, que es... Tenés a toda flor de piel. La familia es lo más importante para uno. Obvio. Creo que de eso nunca nos podemos alejar. Ahora no te podemos preguntar nada más. Ay, no. El final. Yo, yo, yo. Las veo muy tranquilas, Angelita. Yo, yo, yo. Te voy a hacer una yo, de las picantes. Salieron muchas notas en contra tuya en Perú, te lo he preguntado por ciertas periodistas de allá. Muchos te acusaron de meterte en romances, en parejas constituidas. Sí, bueno, justo esos temas como que, pasaron hace como 13 años aproximadamente. Pero es como que te persiguen con ese tema. Y es como, claro, no, nunca resaltan lo bueno. Siempre como que quieren recordar algunas polémicas con que se me relacionaron hace 14 años, ya pasaron desde el 2014, 2013. Pero yo creo que también es parte de esto, del trabajo que tengo. Pero digo, visto a la distancia, pasado todo este tiempo, ¿haces autocrítica? Decir, no, bueno, estuve bien. ¿Cómo lo evaluaste? La verdad es que yo era muy chica cuando traía televisión. Y de todas maneras, confiaba mucho también. Y no conocía mucho a la gente con la que me rodeaba. Y, bueno, bueno, uno también aprende mucho. Siempre te dicen, estoy separado. No, igual, igual del 50% que se habló, el 50% a veces no es verdad, es ficción también, ¿no? Sí, no te lo pregunto por casos particulares, porque acá no los conocemos, pero era como siempre ese fantasma. No, pero lo bueno es que siempre sale a la luz toda la verdad. Y hasta el momento nunca sacaron una prueba de nada de lo que se dijo. De todo lo que se dijo. ¿Hace cuánto que están con Marcelo? Perdón. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto que están con Marcelo? Porque yo te quiero... Porque quiero saber tus celos, Gemini era con Ascendente en Leo. Porque él es muy mujeriego. Claro, y al principio había mucho coqueteo con Coqui, por ejemplo. Había como una cosa, y vos, ¿hace cuánto que están? Al principio también había coqueteo tipo juego en la previa. Un poco, sí, conmigo. Y todavía no había pasado nada. Conmigo, Coqui. Sí. Con solo uno y solo dos y todas las que pasaban por ahí. Sí, sí. Pero yo creo que también un poco él... Él también me hizo sentir a mí muy especial. Me encanta. Ay, qué lindo. O sea, lo cortó cuando empezaron a salir. Pregunto. Bien vínculo con... Ella es la mujer que más estuvo con Tinelli hace 30 años que está con Tinelli. Sí, me conoce. Fue muy amena cuando nos conocimos en la fiesta del Bailando. Cuando empiezan a salir, ¿se te complica la relación con el resto de los participantes en el Bailando como... La primera dama. La primera dama, la acomodada. La verdad es que justo hoy le comentaba que me... Bueno, mi equipo a veces me hace bromas de que... Ya, Milet, no vamos a ganar. O sea, ya sabes que no vamos a ganar. No gana nadie. Si ganamos van a decir que fue por... Está acomodada. Entonces no... Hazte la idea que no vamos a ganar. Pero entonces te lo complicó. Pero ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué...? No, combatir. Dejalo, dejalo antes. Porque tiene que desvíselo. Antes de la final, dejalo. Y después volvés. Porque eso tiene que... Y en febrero vuelven. Eso no puedes, digamos... Claro. Pero te hacen desplantes, te maltratan, tenés problemas. Miraditas. No, te tiran de costado. No, para nada. Lo único que te odia es Salwe. Salwe. Solo Salwe. No, no, no. Honestamente, creo que todos nos llevamos bien. Todos entendemos también un poco este tema de la... Igual no sos tan buena como te pintas. Decime que Salwe no lo aguantás, o sea. No, al inicio, claro, yo lo que tipo quería unión en nuestro equipo. Sí, al principio sí se notó. Y nunca... Lo que dijo él, no conectamos nunca. Pero ahora no lo querés. Te incomoda un poco que... No, ahora hemos hablado también. Después del tema del tatuado. De la vela. No fue lindo eso. No estuvo bueno. Igual yo le dije, o sea... Igual fue divertido con Marcelo. Está un límite. Habla las cosas como son, ¿no? Tú sabes que yo no tengo nada en contra tuya, pero... Pero hay rumores. Por ejemplo, vienen muchos a contar cosas de Milet en el programa. Te dicen, no, miráme que Milet tal cosa. ¿Eso lo sabés? Siempre se van a decir cosas de ti y de la gente que está en la televisión, pero... Me gusta que todo resbalde. Todo y bien me gusta. No es que me resbalde. No te enganchas. No me puedo enganchar porque si me engancho ya estaría con cáncer. O sea... Y no se pierdan el Bailando 20-24 porque hoy baila. Chello de Gregorio con Martu Morales que zafaron, suspendieron el viaje y siguen en el concurso. Brian con La Bayona. Salwe con Nenu, que Nenu se lo está morfando a Salwe. Tiene el karma, Salwe. Tienen todas las minas y se lo morfan completamente. Y Anabel Sánchez que vuelve después de toda la polémica. Ah, vos lo decís en otro sentido. Con el jura. Porque también se lo está morfando. No, no, en la vida privada. En la previa, en todo. Habla Nenu. Ahora entendí. Salwe habla poquísimo. Así que bueno. Bueno, una de las tantas cosas que hicimos este año también es entrevistar a Valeria Massa. Vino después del Martín Fierro de la Moda que condujimos juntos por América y anunciamos en este programa su debut como conductora del Bailando España. Esto es un poquito de la nota con Valeria. Muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Valeria? ¿Primera vez? Bien, muy bien. Qué lejos que estamos ahora. Estamos lejos, ¿viste? Tenemos un estudio grande esta vez. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? ¿Sabes que nunca había estado acá? Nunca, ¿no? La primera. Virgen del AMS hoy. Virgen. Era, ya nomás. No, una vez no viniste y nos trajiste anteojos de regalo. No, les mandé. Nos mandó. Nos mandó anteojos. Les mandé. Muy lindos que los tenemos. Antes de que estábamos en Miami me enteré que estabas enfermito y entonces te llamé. Con el COVID. ¿Te acordás? No, no trajiste nada. Hoy trajiste un anuncio. La está mangueando al aire. No traje nada. No, papá en línea. Qué roñoso que fue. No, no. Es verdad. Lo que pasa es que surgió, no lo teníamos muy armado esto. Surgió hoy. Hoy hablamos a la mañana y dije, vení vos a decirlo. Yo no quiero decir el anuncio que ella tiene. Ahora vamos a hablar en un rato de eso, pero vamos a hablar de otras cosas también. Pero ¿cuántas marcas tenés? ¿Tenés de lentes? ¿Tenés perfume? Tengo anteojos y tengo perfume. Querida, haber traído algo. Es verdad, tenés razón. No sea, no la escuche. Tenés razón. Después, bueno, tengo una cátedra en la Universidad de Palermo también. ¿Ah, sí? De ahí no creo. ¿Dónde era de... ¿Indumentaria? Ahí quién viene. ¿Diseño de indumentaria? No, yo tengo de comunicación de moda, que es una carrera que creamos hace unos años. Sí, muy interesante. ¿Y das clases? ¿Vas vos? Sí, ¿dás clases? Académica resultó. Bueno, voy, no sé, tres, cuatro veces al año. Yo tengo, ahí me reúno con la... Es más un encuentro inspiracional y también de transmitir mi experiencia. ¿Cómo la pasaste con el Martín Fierro? Viste que tuvo mucha polémica antes y después siempre pasa. Sí, yo lo pasé súper bien. Me parece que, qué sé yo, que la polémica tiene que ver siempre, ¿no? Cuando hay premios, ternas, hay que elegir. Siempre, bueno, eso trae diferentes opiniones. Yo lo pasé muy bien. Ahora lo digo públicamente. Creo que, nada, sos un gran compañero de trabajo. Gracias, vos también. Y me encantó. No habíamos trabajado nunca juntos y lo hicimos así como casi sin ensayo. Y nada, tampoco exacto. Nos encontramos un ratito. Pero bueno, yo creo que cuando hay, nada, buena onda, profesionalismo, gana. Hablemos bien de nosotros. Es fácil, salió aceitado, me parece. No, y la verdad es que me encantó la producción también. Esto, por ejemplo, la apertura, me pareció espectacular. Te lo adivinas. Diego Banff y toda su gente estuvieron trabajando un montón de tiempo. Bueno, toda la gente de América. Y toda la gente de América con las supermodelos, bueno, Lucina del Arte, que es increíble. Muy lindo. También lo que yo descubrí, Valeria, vos obviamente estás en este mundo de toda la vida. Yo estoy más en el de la tele. Es que hay mucho más, no quiero decir odio, pero interna. Resquemor, con presencia. Entre los diseñadores, los peluqueros, los maquilladores. Yo no voy a revelar, pero en las reuniones que teníamos en la previa, nos llovían los mensajes de uno contra otro, el otro contra otro. Renunciaron como tres antes de estar. Viste que en el de la tele no renuncian, es muy raro. Acá se bajaron unos cuantos, se enojó Piazza. Bueno, yo creo que hay como, es un mundo, yo siempre lo dije, es un mundo de mucha vanidad y donde, qué sé yo, mucho ego. Entonces, como que la opinión del otro cuenta mucho. Entonces, es importante el lugar, ¿entendés? Donde vos estás, cómo aparecés, ¿entendés? Pero en este caso, era un jurado, el famoso jurado de honor que decíamos a cada rato con Valeria desde el escenario. Era gente de la moda, no eran los diáfricos. Es un jurado, yo creo que es un jurado. O sea, eran conocedores del tema. Hasta que no te dan el lugar que vos sentís que te merecés y ahí del jurado deja de ser prestigioso. Claro, ahí lo odiás, está el jurado. Claro, pero yo creo que estaba muy bien elegido. Había mucha gente de la moda, sobre todo editoras de las revistas de moda más importantes, ex-modelos. Hubo cosas igual raras. A ver. Y la influencer, hasta el día de hoy, quiero saber quién es. La chica influencer. La del premio. Angela Andaburu. ¿Vos la tenías, Angela Andaburu? Sí, sí, sí. Para vos es muy de nicho, digamos la verdad. Igual, esperen, nosotros dos nos votamos. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero pará, no tiene un laburo en redes. Todo eso es como que ahora se va a callar a Janel, me compro un vestido y te arrogo. Voy anotando todas las quejas. Para el año que viene. El año que viene. El año que viene. Vos y yo hicimos contacto visual, vos miraste mis carcajadas, alto, que son más rápidas. El año que viene repetimos, ¿no? Por acá, por América. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo estoy. Yo ya dije, yo me comprometí. Apenas me dijeron, mira, vuelven los Martín Fierro. Yo dije, estoy. Y entonces ahí empezar, bueno, que te entregamos el premio. Que no sé qué. Para, para, yo no quiero nada. Ya el premio a la televisión ya me lo dieron. Me interesa estar. Me interesa que la moda tenga este lugar. O sea, la verdad es que la moda no tiene un lugar en televisión, ¿entendés? Más allá del que le dan los personajes televisivos. Y es una industria muy importante. Y hablan de los diseñadores. Y hablan de los laburo atrás nuestro todos los días. O sea, nos ocupamos. Hay gente que te hace el estilismo, que te dice por acá, por allá, el color. Pero digo, ¿cuál es eso? La verdadera. Bueno, que además de premiar al diseñador, de premiar al peluquero, al maquillador, también se premia a los personajes de televisión que traen la moda a la televisión. Pero, Valeria, más allá de todo, como industria en la República Argentina, se mueven números importantes, digo. Sí. Porque también eso tiene que ver, ¿no? El hecho de... Porque en alguna época hubo como importancia en las telas argentinas y después terminó esa época. Yo creo que la industria de la moda en Argentina es muy importante. Creo que hay mucho talento, mucha creatividad, pero también creo que, bueno, que como muchos sectores de la Argentina, está muy golpeada. Está relegada. Muy golpeada. Me decían muchos diseñadores... Hay mucha materia prima importada. Claro. Que charlé que las grandes marcas vienen a la Argentina a llevarse talento, a llevarse diseñador. Hay mucho talento argentino. Es una pena. Bueno, en este momento, por ejemplo, la mano derecha de Anna Wintour, que es la directora de Vogue América, que es como... La uno. La uno de la moda del mundo. Bueno, la mano derecha de esa señora es un argentino. Mirá vos. Es un argentino. ¿Quién es? Que está... Sí, llama Juan. El apellido te lo debo porque soy terrible con los nombres. Pero... Es impresionante. Hay mucho. Y modelos argentinos trabajando en el mundo. Sí, hay un montón. Hay un montón. Pero sería bueno que eso también pudiera desarrollarse en la Argentina, ¿no? Y las telas y todo eso que alguna vez supimos tener en la Argentina. Los tejidos. También está buenísimo que esto, por ejemplo, no sé, Iman, la Iman que ganó como mejor modelo. Yo estoy seguro que un montón de gente no la conocía. De hecho, tiene poquísimos seguidores, digamos, en Instagram. Porque labura afuera. Trabaja mucho afuera. Pero, digo, también está en ellas, ¿no? Como comunicar esto y abrirse también su lugar. Yo me acuerdo cuando yo me iba, que eran obviamente otros tiempos, yo ni siquiera tenía teléfono ni nada, pero yo me moría por venir a mi país y contar. Y ahí estaba Alejandro organizando para que yo vaya a los programas. Igual generalmente los manequéns no se hacen tan famosos, no lo digo peyorativamente, no se hacen tan populares. Sí, entiendo, perfecto. Vos fuiste una manequén. Una excepción. Porque vos eras una manequén grosa en las mejores marcas y acá eras re popular. Yo tuve la suerte que la moda en los 90 la moda era de moda. La supermodel, ¿no? Las modelos. Pero hoy en día. Hoy no, la modelo modelo nadie las conoce. Por eso, pero hoy en día la modelo modelo nadie las conoce. Pero yo lo que digo es porque me gustaría que ellas se abran, entender su lugar. Si bien por ahí no se habla tanto en los medios tradicionales, pero hoy a través de las redes podrían hacer su vida y es maravillosa. Las redes hoy mueven un montón para la moda, para la tele, para todas las industrias. Las redes mueven mucho. Valeria, ¿cómo fue esa época cuando recién arrancabas? Hoy sos Valeria Maza, consagrada, todo bien, todo divino, pero me imagino que no debe haber sido tan fácil el arranque. No, no. Mirá, justo veo que estamos viendo imágenes del documental que un poco la idea del documental era contar esto, ¿no? Cómo se construyó este nombre, esta carrera. Tuvo que ver con la llegada de mis 50 años que dije, wow, 50, bueno, era un número enorme, pero que lo llevo, es un número enorme. Es enorme. Es enorme. Con placer. Es divino. Es comprensible. Con placer. Yo si vos decís, yo de chica, ¿qué me imaginaba? No te imaginaba. ¿Qué me imaginaba? No, estar donde estoy hoy, ¿entendés? Me imaginaba tener la familia que tengo hoy, me imaginaba como, viste, la familia, la casa, eso me imaginaba yo. Yo nunca me imaginé ni soñé con estar en la tele, en las revistas, con ser famosa, no, no era la nenita que jugaba delante del espejo, no, lo más parecido a eso que tengo fue limitar a Rafaela Carrá, que era ídola absoluta, y los parchís también, tengo. Obvio. Te escuché los otros días en la radio, me las sé todas, después un día sé. Tenemos que bailarla, mirá el documental, lloras. Bueno, yo me quería casar con Tino. No, para mí era David, pero bueno, es obvio, Rubícita. A mí también me gusta David. Qué claro. No, es más, me acuerdo un cumpleaños que invitamos, yo tenía, no sé, ponerle siete, ocho años, mi hermana un par de años más, hicimos cumpleaños sorpresa, y entonces la sorpresa era que mi hermana y yo con otras tres invitábamos a los parchís y en un momento tipo aparecíamos bailando los parchís. Bueno, buenísimo. Bueno, la historia es que nos fuimos. Es muy lindo tu documental. Es muy lindo. Gracias. Pero muy lindo de verdad. Sí, claro. Qué bueno. Me encantó. Me encantó. Y eso que estabas contando recién, que tu sueño siempre fue ser mamá. Sí. Esta familia que tenés hoy, eso me... ¿Y cómo fue mezclar la maternidad? Porque se te dio también en una época laboral muy fuerte, económicamente, digamos, creciendo siempre. Sí, lo que pasa es que como a mí lo de la moda fue una oportunidad, ¿entendés? O sea, cuando yo creo que como mucho adolescente que está buscando qué hacer el resto de su vida, ¿no? Como qué hacer desde el futuro. Como vocación yo sabía que me gustaba ser maestra, me gustaba trabajar con personas con discapacidad porque a los 13 años tuve un episodio muy lindo con olimpiadas especiales y me marcó para toda la vida. Sabía que quería hacer algo relacionado con eso, ¿no? Con lo social. Era lo que me movilizaba y lo que quería hacer. Entonces, pero bueno, todo el mundo me decía que tenía que trabajar modelo, modelo, modelo. Bueno, empecé a venir a Buenos Aires, empecé a hacer algunos trabajos y realmente me di cuenta en un momento que podía ser una salida laboral. Entonces dije, bueno, cambié el rumbo y en lugar de ir a Rosario, que como toda mi familia era de Rosario y era lo esperado, me vine a Buenos Aires y bueno, empecé a trabajar en la moda y como que me fui llevando porque fui creciendo y para mí en ese momento era la verdad la posibilidad de sobrevivir y ganar plata. Era guita, no pensaste. Y yo mientras tanto estaba estudiando, y yo estaba, pues ya estudiaba terapia ocupacional que era mi vocación. Lo que pasa es que al año como soy curiosa y bastante, te diría, hoy te diría valiente, me fui a Milán y volví, hice un año más de facultad y después me fui a Japón y después me fui a New York. ¿En algún momento lo sufriste o lo viviste todo con ganas? ¿Lo sufrí? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Está bueno contarlo también porque uno piensa que es todo bueno. Lo que pasa es que era difícil. Lujo. No. No, no. Era difícil el estar lejos de casa. Una vez que yo me fui de casa mi casa se desarmó, digamos, porque mis padres se separaron, se fueron de Paraná, con lo cual yo una vez que me fui de mi casa ya no volví más, ¿entendés? a lo que era casa. Así que... Y después, bueno, estar lejos, el aprender a convivir, no sé, con gente diferente, otras culturas, otros idiomas. Compartías cuarto, o sea, te iba... Obvio, yo me iba al departamento de modelos, éramos cinco, seis modelos. ¿Con alguna supermodelo o quedaron en el camino? con la supermodelo ya vivía... Ya eran todas top. Claro, no, cuando estás empezando vivís con las chicas que estamos todas tratando... Claudia Schiffer te quería ahorcar, ¿es cierto? ¿o es mito? Es verdad. Porque siempre estaba la comparación por lo físico, pero por ahí otra era más brava que ella, no sé, siempre decían Naomi Campbell era malísima. No, sí, pero conmigo siempre estuvo buena onda, yo creo que Naomi tenía buena onda conmigo para... Para joder a Claudia. Pero bueno, te daba buena onda. Recompusiste con Claudia ahora en buena onda o quedó... Lo que pasa es que en realidad no hubo... No hubo amistad tampoco. La sensación es que ella intentó todo el tiempo correrme, entonces pedía ponerle... No la pongan en este... ¿Sensación o pasada? Ah, te corría, no, te corría. Donde pudo correrme me corrió, pero bueno, llegó un momento que ya está, compartíamos todo, ya está. Ay, amor, pelear con Claudia... Sí, llegó un momento que no... Pero nunca hubo una discusión, nunca nada, ya está. No, mucho no pudo hacer. Además que yo soy de las que... Yo en eso siempre para mí, mi carrera, o sea, la carrera de la modelo es como la de un deportista, ¿no? Como la de un bailarín, ¿no? Tu herramienta de trabajo es tu físico y el competir es permanentemente con uno mismo. Entonces, yo sabía que a ella le divertía muy poco tenerme al lado, pero yo era incapaz de ir y, primero, hablar mal de ella, sacármela de encima o hablar... O lo único que yo quería era... Tenía que ser yo mejor cada día, ¿entendés? Yo tenía que estar, tenía que estar, tenía que... Es muy exigente con el cuerpo, la cara, el pelo... Obvio, todo. ¿Y no lo ves, mi amor? No, 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 pero por ahí te sale natural o no, pero... ¿Tufrías el cuerpo, el peso, estar bien, no comer de más? Todo el tiempo. Además, vos te pensás que estás bárbara y de repente te dice, mmm, bueno, te tenés que bajar unos kilitos. Pero te pesaban o era ojo. Te pesan todo el tiempo, te miden y te pesan. ¿Sigue siendo así hoy en día? Sí, yo creo que es... Sí, esas cosas no cambian. yo creo que sí, te miden, te pesan, pero bueno, entiendo esto, que es como tu herramienta de trabajo, es como el deportista, ahí sí, tenés que entrenar todos los días, tenés que... Sí, pero vos marcás igual en el documental que tampoco hay que enfermarse para entrar en un vestido y que en algún momento entendiste también eso. El límite lo maneja cada uno. Vos nunca diste anoréxica, que eso está bueno como mensaje, hay algunas que son éticas. Sí, bueno, yo creo que aunque hubiese querido, no me gusta demasiado. Pero sí, no, yo no, o sea, me costó siempre mantenerme, también el tema del deporte me ayudó, como que tenía un cuerpo entrenado, entonces, qué sé yo, no me costaba bajar, pero estaba todo el tiempo luchando entre el placer, porque nada me gusta más en la vida que comer y cocinar y dar de comer a la gente, me encanta. ¿Y ahora? ¿Cómo haces? Y ahora también. Y todo el tiempo. Lo haces en pasado, pero ahora también. Todo el tiempo, paso todo. ¿Pero qué haces, entrenás? No, ahora entiendo que... Estás más relajada. Estoy mucho más, sí, estoy más relajada, también se nota. No, 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 Estoy como, sí, digo, no tengo la exigencia ya de decir, bueno, ya no me tengo que subir a una pasarela, ya no tengo que entrar dentro de un vestido. Ya está. Lo único que me interesa es pasar. Ya está la marca, además. Y hoy lo entiendo como un modo de vida, ¿entendés? Entiendo como un modo de vida elecciones que ya, ¿entendés? Que dejo de lado. Te quiero preguntar, Valeria, por algunos personajes particulares con los que hubo polémica a lo largo de tus años en la profesión. A ver, tomar agua. Tomá agua y pensá las respuestas y esplayate también y decime la verdad de paso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pancho Dotto, ¿qué pasó con Pancho? ¿Cuándo se rompió el vínculo? ¿Por qué está enojado con ustedes? ¿Por qué está enojado con Alejandro y con vos? No solo con vos. Con Alejandro, que no sé por qué. ¿Te descubrió él? Pero yo no, a mí me descubrió, bueno, pasa que es que es descubrir a él, o sea... Y el primero que te da la oportunidad. Y el primero que me da la oportunidad es Jordano, en el documental está perfectamente contado. O sea, Jordano me ve en Paraná en un desfile, me invita a venir a Buenos Aires, empiezo a ir a su video moda. ¿Y por qué se siente dueño de Valeria Paz? No, porque en un momento Jordano me manda a ver a una persona que venía de España que estaba buscando chicas para llevarse a Europa, yo voy a verlo y esa dirección era la agencia de Pancho. Yo no tenía ni idea ni que existía Pancho Dotto ni la agencia, no tenía ni idea, nada. Llego ahí, entonces él se presenta, dice que era... que tenía una agencia, nada, nada, nada. Y bueno, y ahí es como que empezamos y después empecé a venir y él empezó a... Lo cuento perfecto, chicos, verán el documental, para mí, no podría contar mi historia si no la cuento sin... Pero digo, ¿cuál fue el quiebre? No lo ignoramos. ¿Te das cuenta cuál fue el quiebre con él? No, digamos, la separación laboral nuestra fue en el año 94, 95. Y a partir de ahí se enojó. No, yo no estuve a estuver. No, vos no, él, digo. en ese momento tampoco, si nosotros seguimos teniendo siempre relación. No entiendo por qué últimamente, cada vez que aparece en los medios aparece hablando de mí. No, 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 maldito. Hijo de hecho que iba a hacer una serie contando su verdad sobre vos. Me encantaría. Igual le pasa con otras modelos también, no solo con Valeria, ¿no? Si él no tiene... Primero, todas nos fuimos de su agencia, no es que me fui yo sola. Sí, terminó también la agencia en algún momento. Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que... Pero tenés buenos recuerdos. Porque digo, bueno, ya está, ya está. Pero cuando lo escucho decís de determinadas barbaridades. últimamente se explayó con un montón de mentiras que es terrible, con lo cual ya directamente a un lado. Descartado. ¿Valeria se enoja y putea o Valeria siempre mantiene la imagen? No, yo en la intimidad puteo. ¿Cuál es tu puteada favorita? ¿Cuál es tu puteada favorita? Ah, tengo unas cuantas, pero... No, no, pero no la voy a decir porque en público no las digo. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Desde muy chica tuve como una conciencia de lo público y lo privado, ¿entendés? Lo supiste dividir bien. Sí. Siento que, si bien no es que estoy armando un personaje para venir, pero siempre me sentí como muy responsable que sobre todo había mucha gente joven que me seguía, ¿entendés? Entonces yo digo... No, y trabajás en tu imagen, yo conozco un montón de gente del medio que hace eso. Entonces yo había que pensar lo que ibas a decir. Pero digo en estos episodios cuando... Igual muchos dicen que soy hueca, la rubia, la tono. Eso es lo de siempre, es el perjuicio vital. Pero digo, cuando alguien te dice algo feo, una barbaridad, como dijiste, ¿llamas o lo dejas pasar? Y decís, bueno, ya está. No, lo dejo pasar. Dejas pasar. No, sí, no, no, hay cosas que no, hay cosas que siento que no... No, si me interesa, sí, pero hay cosas que siento que no valen la pena. Yo a él se lo invitó a participar la producción, lo llamó, como llamó a todo el mundo, lo llamaron a participar del documental, no quiso participar del documental. Yo personalmente le mandé un mensaje y lo invité a la presentación, no vino a la presentación y después apareció en todos lados diciendo, hablando barbaridades de mí, de mi marido, o sea, no vale la pena. Anulado. Roberto Piazza. Roberto Piazza. Ah, lo vi los otros días que decía otra vez yo con Roberto. Nunca tuve, o sea, tampoco, nada. Es más, pero Roberto en un momento estaba muy enojado por todo esto de la comunidad, de la que se yo, que yo soy, no sé, homofóbica. Homofóbica. ¿Qué te pasó ese día? Fue una nota, le cuento a los chicos por ahí que no se acuerdan, fue hace mucho tiempo, una nota en el aeropuerto y dijiste que los gays eran antinatura o algo así. Algo así quedó instalado y él a partir de ahí se enojó mucho. No fue así, fue en España en el backstage de un desfile que, imaginate, situación, backstage de un desfile y entonces me preguntan por la adopción, ok, que no vamos a entrar otra vez en tema, les pido por favor, pero me preguntan por la adopción en parejas del mismo sexo y imaginate yo, primero que fue hace 20 años atrás, segundo, con lo cual tenía, o era, otra cabeza, pero no es porque pensaba distinto, era porque era, no sé, era más pendeja, estaba, no sé, y estaba en el backstage de un desfile, no era tampoco, debería haber contestado, hoy te diría, mira, no es el momento ni la situación para hablar de este tema tan importante. Te mandaste y armó todo eso. Y en ese momento le dije, ay, no sé, no sé, me parece, me parece que no es natural que una persona, dije eso en ese momento y después, bueno, me di cuenta que me había equivocado, que es un tema muy sensible, que no hay que opinar, pero de ahí es que yo sea homofóbica, les pido por el amor de Dios, o sea, hay alguien que, creo que una de las cosas, las primeras cosas que aprendí de mi profesión viajando fue que nunca hay que, ¿entendés?, opinar sobre los demás, porque cada uno es, depende también de dónde viene, de la cultura, de cómo fue educado, de cómo fue criado, de la crianza, y yo soy completamente amplia y acepto absolutamente todo, hasta el límite es el respeto, por eso digo, cuando alguien miente o me falta el respeto, otra parte. anulado. Pero con Roberto entendí que estaba dolido por ahí, que lo tocó, obviamente, por algo personal. ¿qué hice yo? Lo llamamos a Roberto, y Roberto, y tomamos un té con Roberto, mi marido Roberto y yo, tomamos el té, y él del momento que llegó estaba amorosísimo, se le había olvidado de todo, y entonces me dijo, no, bueno, lo que pasa es que me molestó, no sé qué, y le digo, Roberto, mira, perdóname si me sentí, pero está todo bien, todo bien, perfecto, todo bien, bueno, y es más, me invitó a una obra de teatro que él estaba viendo, y terminamos con Alejandro sentadito los dos, en una obra de teatro muy especial, particular, pero, él hacía que él producía, no, él actuaba, él actuaba, ¿por qué? ¿por qué especial? ¿por qué especial la obra? No, no sé, porque tenía como bastante contenido sexual, yo no voy a ver eso públicamente, pero dije, Roberto, lo aplaudimos, fuimos, nos sentamos ahí, nos aplaudimos, nos sacamos la foto, abrazo, beso, todo, y listo, y ahora apareció, no sé, seis, siete años después, otra vez con el mismo tema, ¿y qué pasó? ok, está claro, eso te recibió, bueno, parece que después, bueno, seguirá enojado, te invito a tomar otro té, si quieres, vamos a otro té con Roberto, y así vamos, ¿y qué pasó con Susana Jiménez? ¿qué pasó con Susana? Cuando hiciste tu programa en Telefe, que te limpió, que no te daba la escenografía, que tuviste que grabar al Teatro Colón, ¿qué fue lo que pasó este año? porque yo nunca escuché nada de ese tema, vos ibas a ser conductora, fuiste conductora de Telefe, de hecho, pero se decía que ibas a hacer un programa, con estudio, todo, de repente el estudio no estaba, te mandaron a grabar al Teatro Colón, y el programa obviamente cambió, era un programa en exteriores, cuando Telefe apostaba, hace 200 años fue esto, por un programa, con estudio, como corresponde, porque decían que Susana se había enojado, porque no quería otra rubia, con ese despliegue, en el canal. Me lo hubiesen dicho, me cambiaba de color de pelo. Se decía que ibas a ser la sucesora de Susana, eso la culpa no es tuya, se decía. Eso lo decía la prensa, pero digo, lo que pasó, pasó también. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Me digo, tuvo más polémica. Está pensando la respuesta. No, no, no. No, te cuento lo que me pasa. Yo después de, o sea, en el 2005, vuelvo, después de que nació Benicio, mi tercer hijo, volvemos a Argentina con Ale, y nos instalamos acá, por un tema familiar, los colegios, la de la de la de la de la de la de la... Bueno, entonces después de un tiempo dije, bueno, hagamos tele, yo venía de hacer, tenía bastante ritmo, de hacer tele en España, en Italia, entonces dije, bueno, hagamos un programa. Bueno, ¿qué hacemos? No sé qué. En Italia yo había estado en un programa que se llamaba, cuesta no te pago yo, ¿ok? Esta noche pago yo, y yo ahí, mirá vos, le dije, yo no puedo hacer un programa que diga pago yo, porque era otra época, una mujer, entonces esta noche invito yo. Entonces dijimos, buenísimo, invitado, y hacemos la, buenísimo, yo ya tenía contrato con Telefe hace millones de años, pero la verdad es que nunca había hecho nada, sino que Telefe me mandaba cámaras, y cuando, bueno, no sé, faltaban 10 días para empezar el programa, ya estaba todo diseñado el estudio, todos dijeron, no hay estudio, pero a mí nunca nadie me dio una explicación de por qué no había estudio, me dijeron no hay estudio. Decisión del canal. Entonces nosotros salimos con la idea de hacerlo entre atos, y bueno, con mi marido, ¿verdad? Te acuerdo porque lo conocí a Silvina Torres, que es amiga, le mando un beso grande. Y Silvina Torres, que fue también productora de Versus, de toda la vida, y entonces con Silvina también estaba en el proyecto. Ustedes trabajaban ya en el canal, no era que eran unos improvisados que llegaban. Ahora a mí, nunca nadie me dijo por qué no, después se dijo lo que vos estás diciendo, se dijo que... ¿Y lo pudiste hablar con Susana alguna vez? No, jamás en la vida de eso con Susana. ¿Nunca te invitó más al programa? No, sí, siempre me invitó al programa. ¿Y cuando estaban ahí nada? No, porque después yo dejé de ir por varios años al programa. ¿Por qué? ¿Por cuá? No, bueno, porque a mí me gusta, es que yo soy muy frontal. No, yo soy muy frontal. A ver, si a mí me dicen, venís a América, a hacer LAM, y vengo acá, y está todo el estudio, y un día me dicen, no, andás solo a la calle, o andás solo a un teatro, la culpa es... Es raro, alguien decide eso, y el canal que te llamó, obviamente no decide. Yo durante todos los años, en el 90, donde ya era Valeria Massi, venía acá a la Argentina, venía solamente en agosto, que era vacaciones en el hemisferio norte, y después venía en diciembre, para pasar las fiestas con mi familia. Llegaba y diciembre, todos los años cerraba el año, con Marcelo y con Susana, siempre iba, Marcelo que me hacía hacer todo, el cantar, la voz, la voz, todo lo que hacían, todos los video match, que los amo, me encanta, pero todos los años, bailaba el tango, cantaba la cosa, siempre hacía la poesía, todos los años terminaba la cosa, iba al programa de Susana. No sé, a mí me gustan las cosas recíprocas, pero bueno, va, viene, y ahora cuando siempre sentís que van, van y nunca vienen, decís, bueno, al final... ¿Cuántos años se cortó la relación, hasta que volviste al programa? No, después volví con toda mi familia, hace unos años, porque me llamó Inés, y dijimos, me divierte y voy, yo hoy me quedé. De vuelta a la página. sí, de vuelta a la página por completo, me divierte y fui, y ahora... ¿Nunca te dio curiosidad, de decirle, Susana, qué pasó? En un corte. No, en un desfile, en un... Claro, en una fiesta, un cóctel, no te intriga. No, nada. O sabés lo que pasó, y no necesitabas preguntarle. O preferís soviarlo. No, ya está, pasó hace millones de años, chicos, estamos hablando del 2005, 2006. Bueno, pero es Susana, Susana, siempre tema. 2006, no sé qué, igual, y te digo una cosa, entiendo y respeto, porque también en un momento salió una tapa de noticias que decía el reemplazo, y yo dije, yo no reemplazo a nadie más, no creo en los reemplazos. O sea, mañana... Y no es tu reemplazo, es otra persona que hace este programa. Lo va a hacer de una manera diferente. Nadie reemplaza a nadie. Todos tenemos, cada uno tenemos lo nuestro, bueno, malo, pero somos únicos. Entonces, no creo en eso. Y ya lo había vivido con Claudia, además, ¿entendés? Y después vengo acá a hacer televisión y me empieza a pasar toda esta historia y digo, no me interesa. Claro. Vuelvo a la familia. Tuviste un episodio con tu hijo muy grave, que estuvo complicado mucho tiempo, fue muy público, obviamente fue noticia en todos lados. ¿Cómo lo vivías puertas adentro? Y puertas abiertas adentro, primero con mucho dolor, porque, ¿no? Con una tristeza enorme, con dolor profundo, después había como un poco también de bronca, decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pase esto? Y bueno, y afronta. O sea, creo que ahí como, con Alejandro como que funcionó muy bien el equipo que somos, ¿entendés? Y entonces, él, estábamos ahí, o sea, sonó el teléfono, levantamos, fuimos a buscar a los chicos, enseguida fuimos al hospital, Al empezó a hablar con la gente. ¿Cómo te enteraste? Porque nos llamó, nos llamó por teléfono. ¿Te llamó él? Mi otro hijo que estaba con él. Ah. Y, bueno, y ahí nos levantamos, lo fuimos a buscar, estábamos en Rosario, lo fuimos a buscar, de ahí nos fuimos directamente a la clínica, y bueno, cuando lo atendieron, enseguida dijeron, mirá, hay fractura, esto hay que esperar. Y ahí cuando... ¿Era fractura de mandíbula? Mandíbula. Mandamos que lo fajaron en un boliche al hijo de Valeria, digo, no, porque alguien no se acuerda, podría haber sido fatal, también como pasó con otros chicos, ¿no? Y en ese momento, claro, nosotros, bueno, Al empezó a buscar toda la parte, ¿entendés? A hacer toda la parte judicial y todo, y entonces en un momento dijimos, bueno, hablamos, no hablamos, ¿qué hacemos? Ya era imposible no hablar, porque ya está, era el público conocimiento, con lo cual no había nada que esconder, entonces dijimos, bueno, ok, que esto sea algo, ¿me entendés? positivo para tratar de hacer algo contra esto, y la verdad es que Tiziano también hizo su, elaboró esto de esa manera, y dijo, bueno, yo quiero que sientan que esto no fue a Tiziano Gravié, todos podemos ser Tiziano, bueno, esas son las cartas que escribió ese chico de noche, la primera noche después de la operación, nos escribió a nosotros, tipo, él, bueno, y fue elaborando todo su, porque es muy fuerte que de repente, o sea, verte en la cama de un hospital, ¿ves? cuando el chico a los cuatro días se iba a esquiar, y se iba a Francia, no sé, como que tu vida, viste, cambia así. Sí, le cambió la vida abismalmente, y la cabeza, me imagino también. Y la cabeza, entonces el día en el que no se quede con miedo, bueno, lo fuimos, digamos, trabajamos muy bien como equipo, Ale y yo, como la familia, él lo pudo elaborar muy bien. Y el tema de la agresión. Y la bronca, creo que viene más después de sentir que, que sigue pasando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo sigue pasando, y tú decís, ¿cómo puede ser? ¿entendés? Que yo, encima, encima, que alguien va y hace eso contra mi hijo, tengo que dar, siento que tengo que dar las gracias de que no fue lo que podía haber sido. ¿Verdad? Eh, pero bueno, sí, doy las gracias todos los días. Sí, esas peleas que a veces empiezan tontamente en un bolicho y terminan con alguien muerto, pasa todo el tiempo. Bueno, pasó con qué personas este fin de semana, que es una persona adulta, y en el caso de él, yo creo que también sorprendió, capaz que nunca mediáticamente se había escuchado, de la agresión, este famoso tincho, de como la agresión, así como siempre. El estigma también, el estigma al revés. Exactamente, también el estigma, pero volvió a salir todo, recuperó de alguna manera, sí. Sí, 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 él lo pudo elaborar muy bien, obviamente que llevó el tiempo, yo creo que... ¿Cuántos años tenía? Tenía 20, 19. Ah, grande. Toda la recuperar, digamos, su cabeza le llevó más tiempo que la recuperación física, digamos, a pesar de que pasó por dos operaciones. La física también es complicada, porque operarte la boca... Le operaron la mandíbula y a la semana, cuando fuimos a control, se dieron cuenta que había otra fractura aquí, entonces hubo que volver a operar para poner placa acá, y después cuando salió de la segunda operación, tenía un pedazo de hueso que le salía por adentro, que hubo que limar unos días después, que le salía de la muela para acá, pero bueno, si él sentiera que estaba saliendo de la muela, no estaba contento. ¿Y está bien? ¿Le quedó alguna picuela? Nada, él está perfecto, él perfecto. No le duele. Nada, porque no le gusta que se hable. Tiene placa de titanio acá, y tiene placa de titanio acá, y bueno, ya está. ¿Por qué no quiere que se hable del tema? Porque siente que, creo que no... Que lo estigmatiza. Creo que no quiere quedar como públicamente, exactamente, como que se lo recuerde por esto, creo que ya está, que pasó, que lo elaboró, que él intentó aportar su granito de arena para hacer que esto, que alguien haga algo, para que estas cosas no vuelvan a pasar, o para que los jóvenes tomen conciencia de lo que puede llegar a pasar. ¿Tus hijos quieren ser parte del medio? ¿No les gusta? ¿Viste que los hijos de famoso, algunos odian, otros aman, otros más o menos, se meten, no se meten, prueban? No, mis hijos no lo odian, digamos, lo toman con mucha naturalidad al hecho de que están expuestos. Pero digo, vas a comer con ellos y viene la foto, el video, el saludo. ¿Se lo bancan todas apartes? Sí, se lo bancan. Se lo bancan, también todos estos últimos años, yo no estuve tan expuesta, con lo cual, por ahí cuando ellos eran más chicos, era más el tema del asedio, pero ellos ahora, no sé, es como que cada uno, también nosotros trabajamos mucho en que cada uno, ¿entendés? Encuentre qué es lo que quiere hacer en la vida, y la verdad es que el mayor es ingeniero industrial, está trabajando en Madrid, y por ahí es el que menos le interesa. Tiziano está en el equipo nacional de esquí, y está viajando en este momento, está en Francia, viaja casi ocho meses al año por el esquí, así que representa a la Argentina, es un orgullo enorme, porque bueno, yo como deportista, siempre soñé en algún momento con ir a una olimpíada, y me encanta, y además estudia terapia, estudia, no, eso lo estudié yo, él estudia, le hace digitales, y lo hace bastante a larga distancia, y Benicio también esquía, ahora está medio con el esquí, que no sabemos si va a seguir o no, y estudia, que ya acaba de terminar su primer año de facultad, pero y con toda esta parte de las fotos, ¿se la bancan? Sí, la más artista de todo es esta Ina, y es más, Benicio y Tiziano, ahora, están con el tema ahí coqueteando, con el tema de la moda, están haciendo algunas fotos, algunos desfiles, y la encontraron el gustito, de lo mismo que la madre al principio, que era bueno, ganar un oficio. La guita, la guita que viene, viene bien. No les molesta, no. No, eso no, vale, sos amarreta, sos gastadora, no, sos bastante amarreta. ¿Sabes qué? Me acaba de mandar Robertito, que dice que te ves siempre en el súper, dice, Valeria elige precios. No, de verdad, ¿un exugarte? Sí, me dice, preguntale a Valeria, me dice, la ves siempre elegiendo precios, está muy atenta a la realidad. Voy por lo general los viernes, porque es el día que tengo descuento con la tarjeta. Ay, muy Analia Franchín, es miserable. Sí, re, no, pero pará, no es ser miserable. No, claro. Ahorrativa, ahorrativa. Estoy muy, muy bien. Muy bien. Eso dicen todos los miserables, con lo cual, eso dicen todos los coditos. Muy bien. Sí, no la malgastaron. Ahora, el supermercado es un lugar de levante, ¿te tirotean mucho los tipos? ¿O Valeria Massa impone cierto respeto? No, 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 yo no, este, voy a... ¿No se ubican nunca? No, ¿sabes que no? ¿No te escriben por Instagram? ¿Quisieras? Bueno, yo soy muy mala usándolas. Fotos desnudos, dale, todas recibimos. ¿No te mandan miembros, nada? Pará, fotos desnudos no, soy muy mala manejando redes y no sé qué, por ahí encuentro, que me encontré últimamente, ahora que he tenido más exposición, que me mandan un mensajito, no sé qué, lo dejo pasar. ¿Pero te mandan explícito o de palabra nada más? No, te quiero romper toda. Muy linda. O te mandan una foto. No es muy nerviosa. Voy a buscar mejor, a ver qué hay. ¿También del tipo sos muy linda o te parto en cuatro? No, no. Porque en las redes tenés, en las redes tenés todos los públicos. Hay de todo. ¿Y cómo ves este mundo de redes con la estética y demás? Viste que hoy en día las modelos son más de redes, ¿no? Y el influencer, ¿cómo lo ves eso? Pues raro. Por un lado, sí, por un lado, me parece interesante esto de que cada uno oye su propio paparazzi. Yo vengo de la época de los paparazzi, entonces hoy cada uno se arma su propio canal, digamos, y podés darle contenido y podés mostrarte y podés usarlo también, ¿no? Como positivamente. Eso me parece buenísimo. Ahora, hay que entender que cuando vos te mostrás y te abrís, la gente tiene la oportunidad de hablar. Claro, de opinar. De comentar. Entonces, ahí es donde después muchas veces cuando abren el juego y después no les gusta. Se repliegan. ¿Entendés? Bueno, el juego tiene sus reglas. Obvio, claro. Si no te gustan, no te pongas a jugar. Arrancamos... No pueden cambiar las reglas en la mitad del juego. Arrancamos la nota con las exigencias de la moda, de la belleza. Vos dijiste los 50, no sé qué. ¿Te pesa el paso del tiempo? ¿Te ves toda arrugada y dejando? Me pesa el paso del tiempo. No, te digo la verdad, no. No, obviamente que me... Porque son la misma, digo, hay gente que está deformada a lo largo de los años. No, bueno, no me gustaste, porque tengo pánico a hacerme... No, 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 entonces... Cosas extrañas. Claro. Igual, chicos... Pero alguna cosa te haces. Obvio que me hago algunas cosas, pero si no, no me podría mantener así. Pero odio, por ejemplo, de las redes, me quedé con ese tema que lo que no me gusta es cuando se muestran cuando el filtro, filtro, la irrealidad que muestran, ¿entendés? Porque como mamá de una nena que consume todo el tiempo las redes... Porque eso es la presión que sienten también, de mostrarse distinta. Sí, su objetivo es una irrealidad absoluta. Claro. Entonces, ahí es donde digo es peligroso. Muéstrense y acéptense, porque si no... Y esta cosa de mutar... Viste que cuando son muy jovencitas... Yo me acepto a los 50 y tengo lo que tengo. Y estás bárbara. Me voy a quedar sin tiempo, pero quiero que hagas el anuncio. ¿Cuál es tu...? Ay, pensé que vas a desfilar juntos otra vez. No, hoy no, hoy no. Hoy no podemos. No se anima ya. Yo te pedí que te agaches en algún momento, te pedí una tarima o algo. no es una estupidez, pero por favor. Esto es una estupidez aventura y todos sus amigos. Pero por favor. Y todos sus amigos. Es un chiste, es un chiste. Va, el grupo. No, nunca. Nada. Pará, yo digo que igual... Entré caminando, me di, ¿cuánto me di? Dos metros. Me casé y la gente dice que... Valeria me quería traer una galera. Sí, es verdad. La galera de Gravier. Claro. No era mi altura. Primero, somos iguales. Lo que pasa es que yo siempre estoy con tacos, entonces... El Viamen no importa nada. Yo te robé los tacos, te los escondí los tacos, ¿no? No te escondí los tacos, nada. Nada, nada. Escúchame, Valeria. Por ahí la gente dice esas cosas porque ellos se sentirían mal ante esa situación. Sí, puede ser. Hay par del folclore también de la tele. No, ¿sabés que yo los miré el viernes en una fiesta? Vos tenías un taco, ¿no tan alto? Y él estaba con la galera. No es que él era un enano. No lo digo. no, no lo digo. Bueno, y lo último. Bueno, ¿qué pasó? El anuncio. ¿A dónde te vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A todo esto yo... Es bomba, ¿eh? Es bomba. Vamos a hablar de esto que va a hacer ella. Es tanta. Va a dar tema, creo. Va a dar tema, va a dar tema, porque... ¿La firmaste? Yo te dije, ya no estoy, ¿no la dieron todavía? No, no me digan lo mejor. No la vas a contar. No. Pero no te... Y encima yo ya la sé. Te voy a dar algo. Te voy, les voy a dar algo. Y es que, bueno, me voy a hacer tele, me voy a hacer televisión, me voy a hacer del otro lado, del charco y del océano. Ah, pasando el océano. Pasando el océano. En euros, me encanta. ¿Qué vamos? ¿Es una vuelta? Me voy a hacer televisión. Vas de tele. Así que estoy muy contenta, porque... ¿Vas a hacer ficción? No, ficción no. No voy a hacer entretenimiento. Entretenimiento. Sí. Yo digo, presten atención a esta manera, mañana se va a saber la noticia. Y ojalá que sí, sí, ya está. Si no, mañana la cuento. No, por favor. Si mañana a las 8 no sacaron la gasetilla, yo lo cuento apenas abrimos el programa. Yo te la mando, mañana a la mañana te la mando, porque jugamos con las 5 horas de diferencia que... Claro, claro. Va a ser bomba y tiene que ver con algo que hablamos mucho. Bueno, y estoy feliz, pero dejá decir, porque... ¿Y cuándo arrancás? Las cosas se buscan, se construyen, se hacen, arranco mediados de enero. Así que dejo vacaciones y todo, pero cuando yo... Yo el 29 de enero termino el bailando, casi que... ¿Eh? El 29 de enero termino el bailando. y ahí te vas. Si necesitas un empleado en euros para allá... Dale. Yendo. Yendo. Bueno, Vale, gracias por venir, un placer tener de compañera a los Martín Fierro y la entrevista de hoy. Así que muchas gracias por venir. Nada, un placer. Escribí a la mañana y le dije, podés venir esta noche. Y acá está la gran Valeria Massa. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. Arroba el Ejército de LAMP, pueden escribirlo en nuestras redes, no tenemos más tiempo, nos vamos para el bailando con Feudale, que arrancamos el bailando 2024. Pegadito acá, después de este arranque de la novena temporada de LAMP. Nos vemos mañana a las 8 en vivo, como todos los días para América. Chao. Chao.